Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. A ver, con muchas ganas ya de podcast. El último episodio fue la semana pasada y ahora pues toca, ya tocaba. Hoy vamos a hablar de cosas muy chulas que hemos estado probando estos días, en particular hablar yo también, sobre el tema del HomePod en estéreo, la PC5, también probado con la PC4. Estoy hablando de poder utilizar nuestros HomePod en estéreo, pero como sonido predeterminado de la salida de nuestra televisión. En este caso, yo lo he probado con LG y con Samsung. Vale, son televisiones del año pasado, básicamente. También vamos a hablar un poquito de domótica, por supuesto. Y va a ser un podcast interesante. No sabemos lo que va a durar, durará lo que tenga que durar, ya sabéis. Así que, pues, vamos a empezar a hablar de ese tema. Va a ser lo principal. Consolas, televisión, HomePod en estéreo, el Classic o el Mini, ambos válidos, y la salida como audio predeterminado, ¿vale? Hacia nuestros HomePods. Y así le podemos sacar un uso más chulo. Así que voy a saludar a la gente de aquí del chat rápidamente, que ya están por aquí. A FarscapeXP, que está aquí el compañero Alain. A Pepe Luis, Álvaro, a Carlos Osorio, Juan Bar, a quien más, R. BitHair, a G. Busta1, a Jorge y a Sempere, que andan por ahí ya en el chat. Y acabamos de empezar. Bueno, no sé cómo va a salir el podcast. Desde aquí también quiero agradecer a Álvaro, que me ha estado ayudando con un programa que tengo con los HomePod. A día de hoy lo tengo, a ver si mañana lo puedo solucionar con David, que se pasará por mi casa. Así que saludos para él si escucha este podcast luego, más tarde. Pero yo estoy ahora mismo, pues, a medias. Estoy disfrutando a medias, no al completo. Ya sabes que yo tengo un máximo de HomePod en casa de seis. Dos mini y cuatro clásicos, los primeros que salieron hace tres años aproximadamente. Del cual voy a... es una conversación privada, pero lo voy a hacer público para que sepáis más o menos qué es lo que he estado haciendo, los movimientos que he hecho, cómo he hecho la configuración con imágenes y igual suelto algún audio con Álvaro, que ha tenido una conversación privada por Telerand, pues, a ver qué puede ser. La configuración, The HomeKit, y luego os explicaré el problema, ¿no? En el cual, de los cuatro HomePod que tengo, son dos pares de estéreo. Uno funciona de lujo y el otro no. A día de hoy no tengo ni idea el por qué, pero vamos a hablar de ello también. Y obviamente todo no es de color de rosa. Hay cosas que fallan y la verdad que en general está muy bien. Según mi experiencia en general está muy bien, pero hay cosas que todavía falta por pulir. Así que voy a presentar a los compañeros, ¿vale? No voy a hacerlo más largo también la introducción. Voy a presentarlos y luego, pues, continuamos porque tenemos varias cosas que comentar de este tema. Voy a empezar con Alain. ¿Qué tal, Alain? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Hola. Bueno, buenas noches y nada, pues, agradecerte desde luego la participación aquí, como la otra vez. Y nada, pues, a ver si aporto un poco de, pues, de nuevo un granito de anera, ¿no? Porque al final sí que hemos estado hablando con estos temas y poder aportar más la experiencia, ¿no? Con los HomePod Mini y a ver qué me he encontrado, ¿no? A ver si puedo ayudar a la gente. Sí, porque básicamente fue tu culpa. Porque me preguntaste, oye, Isra, ¿se puede hacer esto? El poder utilizar el HomePod como salida predeterminada para, por ejemplo, disfrutar de la PS5 o de la Xbox. Pues, y yo te dije, pues, en teoría sí, pero déjame probarlo, que todavía yo no lo he hecho. Pero vamos a contar la historia. Así que nada, Alain, espero que te diviertas el día de hoy. Muchas gracias. Vamos con el señor Lucas desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Todo bien por ahí? Muy buenas. ¿Qué tal? Sí, todo bien por aquí, todo bien por aquí. Yo poco puedo comentar porque no tengo ni PlayStation 5, ni tengo Apple TV 4K, ni nada de eso, pero sí que tengo los HomePod Mini y digo, bueno, por lo menos estaré un ratillo. Sí, luego comentaremos qué tipo de hardware tenemos y software, si estamos actualizados o no, porque es muy importante esto, ¿vale? Que a día de hoy hay mucha gente que todavía no sabe si se puede hacer o no. O sea, que este episodio básicamente es para explicar cómo se puede hacer, qué problemas podamos llegar a tener y si se pueden resolver. Exacto. Aquí está el Mr. Apple Collector, el señor que colecciona productos de Apple. ¿Qué tal, Gael? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y experto también en HomeKit porque le mola mucho el tema de HomeKit también. Sí, me gusta bastante y bueno, experto, experto, a ver si sobre todo ayudar a la gente que sobre todo en este caso hay mucha gente que no sabe lo que íbamos a explicar y por lo menos que lo sepan y que tienen una opción más de uso para el HomePod. Exactamente, que al final esa es la finalidad de este episodio. Pues por aquí Javi Vela. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez y gracias por invitarme. Y yo, si Lucas dice que tiene poco, yo tengo menos todavía porque no tengo ni HomePod ni Play. Bueno, Play sí, tengo la 4. Y a ver, pues eso también, que me expliquen un poco porque yo en el mundillo este de la domótica estoy un poco pez todavía. O sea, voy a ser un espectador cojonero porque voy a meterme en alguna otra vez. Pero un espectador. Y bueno, en lo que es referente, pues audio sí que tuvo un HomePod mini y tal y lo devolví porque no me hacía el papel que yo quería. Pero bueno, sí, sí, un poco comentar los productos estos. Porque no los tengan o dejan de ser una pasada, o sea. Pero tú el clásico no lo llegaste a probar, el grande. Sí, los he probado y los he tenido, los he escuchado y tal, pero no tengo ninguno ahora mismo en propiedad. Pero el grande suena muy bien, o sea, en su segmento es lo mejor que hay, sin duda. Pero claro, yo no le saco el partido, el partido que, o sea, es que le podéis sacar a vosotros. Entonces por eso no los tengo. Pero bueno, lo descarto. Claro, porque nosotros el tema del HomePod lo utilizamos mucho con Siri y la domótica. Entonces sí le sacamos partido. En realidad le sacamos varios partidos. Ahora le sacamos más con el tema de poder utilizar los HomePod como audio predeterminado de salida de audio de la televisión de cada uno. Entonces es un punto más a su favor ahora mismo para el HomePod clásico y los nuevos HomePod mini. Así que vamos a aprender aquí, a ver si me convencéis. Seguro que sales con Apple TV nuevo y HomePod. Apple TV sí que tengo. Todavía, sí. Pues oye, por 200 euros tienes un buen par de Stereos Mini, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. No lo descarto. No descarto tenerlos ahí al lado de la tele. Bueno, a ver, vamos a empezar. Yo creo que podríamos comenzar hablando de qué hardware tenemos en casa. Vale, cada uno rápidamente. Voy a empezar por Alain. ¿Con qué has probado esta nueva función de los HomePod? Bueno, como bien sabes, como me dio y parece que funcionaba porque ya hiciste, pues de la misma ya adquirí dos HomePod mini para ya directamente montarme el sistema. Sobre todo fue de cara efectivamente a la PlayStation 5 y luego por, claro, también ya disponía porque no tenía. Entonces ya compré para la televisión de la sala, que es la que estoy probando. Pues ya compré la PDT-V 4K de este año, ¿no? Que también es lo que hace falta. Y luego la televisión, pues bueno, pues un modelo, como digo, tan poco viejo de cuatro años y es un poco, pues todo el hardware que he montado, ¿no? Y efectivamente me funciona el sistema. Vale. HomePod de última generación, en estéreo, ¿lo tienes? Eso es. ¿La televisión es de hace cuánto? ¿Cuatro años? Cuatro años, sí. Una LG en este caso. Una LG de cuatro años. Sí, pero vamos, que ya tenía las tecnologías, que no sé si luego hablamos más en ese aspecto, ¿no? Más que el hardware. ¿Y el Apple TV? El Apple TV, el 4K del 2021, de este año. De este año también, ¿vale? Eso es. ¿Y cables? Cables, como antes he comentado, bueno, por lo menos tenía unos antiguos, digamos, pero ya eran estándar, por lo menos HMI 2.0 y con, lo que digo, las tecnologías que necesitamos tener, ¿no? HMI C, KRC, ya explicaremos un poco esos términos, ¿no? Y sí me funcionaban, ¿no? Pero, bueno, también hice como tú, ¿no? Igual, pues me actualicé y compré, pues ya cables, o sea, ahora mismo lo que estoy son con cables HMI 2.1, ¿no? Pues de ese estándar de 8K, etcétera, etcétera, pero que también incluyen esas tecnologías. Pero también puede corroborar que si tienes el cable adecuado, aunque consideres viejo, sí que te funciona también. Sí, en realidad funciona a partir de 2.0. Eso es. Eso es. Pero si la gente lo va a comprar, es preferible irte, obviamente, al de 2.1. Eso es. Es un cable, por ejemplo, este es uno, ¿vale? Que estoy mostrando aquí ahora mismo. Es de Ugren, o como narices se llame. Ugren. Es un cable HDMI 2.1 de 48 GB, alta velocidad. Soporta hasta 8K a 60 Hz. ARC, Dolby Vision 3D, HDR10+, HDCP 2.2, 4K a 120 Hz también soporta. Pues compatible con PC5, con PC4, Xbox, One, HDT, PC, monitor y 2 metros. ¿Cuánto vale? Pues eso, 3 euros con 99 es lo que vale este cable. Este es uno de ellos, de los que hemos comprado, tanto Alay como yo. Eso es. Y este es el segundo, ¿vale? Este es el segundo cable que compramos también. Básicamente es lo mismo, ¿vale? 8K. Sí, exactamente. Aguanta al máximo 8K de resolución de 2 metros. Y es básicamente lo mismo. Es compatible con la PC4, PC5, proyector PC monitor, lo mismo. HDR10, ARC, Dynamic HDR y lo que os he dicho. ¿Cuánto vale este? Pues vale 15,99 euros. Estamos hablando ya de HDMI 2.1, ¿vale? Es lo último en tecnología en cable HDMI. Es lo que hemos pillado los dos. Estos enlaces los tenéis en la descripción del episodio, ¿vale? Si vais a actualizar vuestros cables para poder probar esta nueva opción. Bueno, Alay, eso es tu hardware. Ahora vamos a pasar con Gael, por ejemplo. Gael, ¿tú ahora mismo qué tienes? Bueno, ahora mismo tengo 7 HomePod. ¡Hala! Venga, 7 HomePod. Y 7 grandes y 3 pequeños, 3 minis. Pero tantas habitaciones tienes, ¿dónde los tienes metidos? ¿7? Bueno, uno en cada habitación de tal, un par estéreo en el salón y un par estéreo en la habitación matrimonial en la que duermo yo, que tengo uno en cada mesilla. Porque tenía uno solo y hace un par de días compré el segundo porque en estéreo, cuando vas a ver una película, lo tenemos en la mesilla y el efecto es bastante mejor. El efecto del mini en estéreo es bastante bueno. Y bueno, cuatro Apple TVs, uno en cada tele. De la nueva generación tengo el del salón. Los demás son el 4K normal, el anterior. Y bueno, teniendo ganas de probar esto, voy a tomar nota también y voy a, que lo que creo que me falta es el cable para que sea compatible con este sistema de salida de audio de determinado. Bueno, te podemos decir que estos dos cables funcionan perfectamente. O sea, que si lo quieres pillar, ya sabes, en la descripción lo vamos a poner por si lo quieres actualizar. Me lo apunto para probar. Que yo te recomiendo que actualices a 2.1 ya puestos y así ya descartas cualquier problema de conexiones. Igual te compras un HDMI 2.0, pero la marca no es compatible con ciertos sistemas. Así que ya con 2.1 pues te vas de cabeza. Sabes que va a funcionar perfectamente. Javi Bela ha dicho que tiene Apple TV y HomePod nada. Pero bueno. No, HomePod no tengo. Pero lo que estáis diciendo de los cables es súper importante. Es lo más importante de lo que parece. Sí, sí, es lo más importante de todos. Si no, no funciona. Porque te estás gastando una pasta en el hardware y en lo que sea, en una tele. Te estás comprando una tele de 1.500 pavos o una tele de 1.000 pavos. Te estás comprando los HomePod, te estás comprando todo y los cables es súper importante. Y la gente es donde a veces racanea y escatima, ¿sabes? En los cables. Se compren unos cables de mierda. Los cables de 2 euros, ¿no? Unos cables de mierda, tío. Y aparte que te van a durar poco, sí que es verdad que es importante. O sea, es casi como la... ¿Sabes? Es la aorta, tío. Por donde pasa toda la sangre de la información y todo. Exactamente. Es muy importante. Yo de hardware, o sea, tengo, aparte de los ordenadores y de todo, lo único que no tengo es el HomePod ahora mismo. Pues... Pero me sigue... Sí, lo que has dicho de los dos minis en estéreo, sí. Sí, para la tele. Yo te digo, ya te puedo asegurar que es una experiencia bastante buena. Yo por lo menos lo puse en películas. La putada es que tuve uno y lo quise utilizar como altavoz Bluetooth para estar aquí y allá y no era el concepto. Era un concepto completamente erróneo. El concepto es tenerlos ahí clavados al lado de la tele y... No, no, y el uno que tuve sonaba de puta madre. Pero no lo vi en ese momento. Pero es probable que caigan dos. Porque 200 pavos, dos, tío, en estéreo está de puta madre. Y ni eso, porque están en 89 euros. O sea, que te salen en menos de 180 euros. Y cuando me canse te los doy a ti, Gael, porque veo que coleccionas. Aceptamos sanación. Mira, aquí la gente... Bueno, aquí Willy Fernández en privado, que lo estoy enseñando ahora mismo en Twitch en directo, me ha mandado un vídeo, me pone HomePod más Apple TV más Philips, Philips Hue. Me dice, ¿quiere un HomePod más para el estéreo? Ya caerá. Y me ha mandado un vídeo, que la verdad que está chulo. A ver si os puedo mostrar. Pero bueno, ahora mismo lo voy a descargar y lo voy a poner aquí para que la gente más o menos vea cómo tiene montado su casa. La verdad que se ve muy, muy, muy chulo. Vamos a ver. Y, Rara, yo tengo una duda con el tema de las televisiones y tal. ¿La televisión tiene que tener esta conexión que tiene cuando realmente es el HDMI directo, que te enciende el Apple TV y te enciende la tele, o no es necesario? Sí, es necesario. Hay televisiones que no tienen esa opción. Eso es, sí. Aquí hemos puesto requisitos de la tele, digamos, también que tiene que tener. A eso me quiere referir. O sea, porque tú puedes comprar una tele, una LG de 400 pavos y esa opción no la puede tener. Hombre, lo mejor que puedes hacer es, antes de comprar una televisión, fijarte que sea compatible con HomeKit. Es más, la última televisión que compramos, la LG, de 75 pulgadas, venía específicamente, que era compatible con HomeKit. Lo bueno de aquello es que una vez que tú enciendes la televisión y te vas a los ajustes, a la configuración, al setup, que se suele llamar, puedes agregar tu HomeKit a tu televisión. ¿Qué hace en realidad eso? Pues muy fácil, te ayuda a poder apagar o encender tu televisión, básicamente. Es lo que a mí me brinda. Yo lo que comento es justamente las, como la media tiene tres entradas HDMI, normalmente es en el 2, que es donde viene el nombre de tres letras, que no me acuerdo cómo se llama. ARC. El ARC, exactamente. El ARC. Y lo que dice Álvaro, no es necesario que la televisión tenga HomeKit, desde luego. Eso es un extra más que pueda tener la televisión. Que tu sistema domótico o tu ecosistema sea de HomeKit, pues oye, le suma a la televisión, desde luego. Pero que no es necesario para esto, para lo que estamos hablando, no es necesario que tenga HomeKit, porque al final, el que va a hacer el trabajo de verdad va a ser el Apple TV con el cable. Ese es el verdadero trabajo que va a haber. Eso es lo que hay que tener importancia. Que tiene que ser el último Apple TV lanzado por Apple, que es de este año 2021, 4K. Y el cable como mínimo, yo recomiendo 2.1. Que lo puedes hacer con 2.0 también, pero para evitar fallos o lo que sea, es mejor comprar el de 2.1. Te gastas un poco más de dinero, como ha dicho Javi, pero te vas a tiro hecho. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo de la televisión, creo que si no, tampoco. Lo de la televisión es como dice Lucas, y también eso, es que hay que mirar que tenga el estándar, es que a veces, dependiendo de la marca, lo llaman de una manera. E-A-R-C. Sí, ves que hay marcas que no lo tienen. Eso es, pero es que está el ARC, que digamos, es como el antiguo. Digo antiguo porque, claro, yo en mi tele de hace 4 años, tiene un HDMI, o sea, he podido hacerlo porque justo tiene ese HDMI, como dices, que justo es el 2, puede serlo, efectivamente, y tiene el ARC. Lo que pasa es que ahora también ya han cambiado el nombre y porque ese nuevo estándar que no me lo tengo a investigar que ahora se llama E-A-R-C. Bueno, supongo que ya sé, será actualización o algo superior. Mejorada. Importante cuando miras la televisión es sobre todo mirar, que es que cuando digo que a veces, por ejemplo, LG, llama, pues tiene Easy Link o Simply Link. Mira. Eso se refiere a que tiene el estándar HDMI CEC, que se pone. El HDMI CEC es el estándar que luego permite, efectivamente, lo de, si yo, ¿cómo pasa, no? Yo, tú activas el sistema en los HDMI, entonces yo enciendo la PlayStation 5 y se enciende la televisión. Eso tenía. Samsung lo tiene como ese nombre, el CEC. CEC, no. Si mal no recuerdo, lo tiene puesto. Es el estándar. Sí, lo tiene puesto, claro, lo tiene puesto en, claro, yo cuando lo tenía, le tenía ese interés Samsung, para conectarlo a él le decía a mi mujer si ponía algo en la entrada HMI, o normalmente lo pone al lado de la entrada, el nombre. En especificación técnica, supongo que mirando la documentación también. Eso es. Lo debería de poner. Eso es lo que miraré, porque cuando miras las características completas en cualquier web, PC, componentes, Amazon, etc., es mirar las características completas, o si no, mirar, ¿no? Pues este modelo me gusta. Pues ir a la página oficial y ver en todo este rollo, pues que te ponga eso, que sea con HMI CEC, que se pone en su nombre simple, y link es el link, pero luego se le pone en la coletilla, ¿no? Y luego ahora, en este caso, también, pues meten, ¿no? Que luego también está, que es lo que también te pide más el Apple TV, ¿no? Mira, ahora mismo... La tecnología que sea ARC o EARC, que es más nuevo. Mira, Aline, por ejemplo, ahora mismo estoy mostrando mi televisión, que es la... Ah, has hecho foto ahí. Sí. He hecho una fotografía durante estos días que he estado probando, pues enseñándolo a Nel Álvaro. Mira, esto es lo que tengo, ¿no? Como podéis ver, esta es una televisión de 70... Esta es una Samsung, ¿vale? Es una Samsung del finales de 2019, principios de 2020, aproximadamente. Este es de 55 pulgadas. Pero para qué veáis. Aquí, por ejemplo, esta tiene una entrada, que es el HDMI 2, que esta tiene la EARC. Esto, ahí hay que enchufarlo, el cable seguro. Como podéis ver, aquí hay un cable HDMI suelto. Este es el anterior que yo tenía. Vale, pero le compré el último, el 2.1 que os he enseñado, el de Amazon, y lo conecté directamente. En LG, tengo más... Este tiene dos. Si os fijáis, tiene solamente dos HDMI. En la LG, que no podía hacerle foto, porque es enorme y pesa una burrada, tiene cuatro entradas HDMI, pero, por ejemplo, la HDMI 1 y HDMI 2 comparten el mismo espacio y ambos tienen resolución de 120 Hz, pero solamente una tiene el EARC, mientras que la otra no. Entonces, hay que saber dónde colocarlo. Simplemente os tenéis que fijar que esté conectado vuestro HDMI con el Apple TV, conectado a esa conexión. Porque si os conectas, por ejemplo, al HDMI 1, que el mío, por ejemplo, no tiene nada, pues no va a servir para nada. No vais a hacer nada. Eso es. Lo importante es eso, que el EARC, como dice Irma, es donde hay que conectar el Apple TV. Luego los demás dispositivos, el resto de HDMI. Pero ahí es donde tiene que ir el Apple TV. Eso es. Por ejemplo, aquí Álvaro dice, yo creo que por lo menos en el 2014 para acá, casi todas las televisiones tienen esa entrada HDMI ARC. Las nuevas televisiones del 2019 para acá pueden que tengan HDMI e ARC. Eso es. Creo que así, no sé decir qué ha cambiado, pero yo creo que es que han cambiado como el estándar. Es como también decir un HDMI 2.0, 2.1. El ARC es el nuevo, pero realmente todavía no he podido enterarme de qué más tiene. Ya me entendéis. Eso es. Pues eso es importantísimo, que vuestra televisión, si la tenéis, revisar las conexiones HDMI que tengáis. Y si tiene ARC, os vale. Y si tiene EARC, también os vale. ¿Vale? Dice aquí Atapurcamán, eso lo he probado y va de lujo. Bueno, eso de que va de lujo, vamos a dejarlo. Voy a enseñar otra imagen también, que también valga la redundancia, va a ser muy importante en este episodio, porque vamos a comentar fallitos que tiene el tema de poder usar nuestro HomePod como salida de audio predeterminado junto con nuestra televisión. Que hemos estado hablando antes del directo con Alain, que esto está en beta. ¿Vale? Esto no es algo que ya esté finalizado. No, no. Esto es algo que está en beta, que no está fino, que tiene sus fallos. ¿A que sí Alain? Tiene sus fallos. Sí, eso es. No está de todo perfecto. Yo he notado alguna cosilla y, como decimos, antes hemos comentado, efectivamente, es cuando te fijas que estoy intentando porque antes he hecho una foto, por lo menos en la sección, y es que a mí me chocó de ver igual ahí que pusiese beta. Entonces ya se han curado de salud. Decir, bueno, si todo esto no está fino es porque ya te he puesto beta. Estoy intentando conseguir la foto. Y, bueno, el aspecto, a ver, en general con el sistema lo he configurado, que igual luego explicamos también más, ¿no? Pues cómo se configura Apple TV, que no tiene mucho, pero bueno, tenemos que hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la configuración del setup, por ejemplo, en la LG vais a tener una configuración adicional. Ajustes, sonido, básicamente, todas las televisiones tienen lo mismo. Tiene el tema de configuración adicional, donde podéis, si podéis observar en la imagen en Twitch, la gente que está en Twitch ahora en directo, la gente que está en Twitch, os recomiendo que veáis el vídeo, si está en YouTube y en Twitch, para que veáis de qué estamos hablando. En general, por ejemplo, tenemos la opción de configuración adicional y como podéis ver, tiene estas configuraciones. O sea, y tiene más. También aquí, estábamos buscando también la opción de ARC y también la tiene, pero en el tema del sonido. a ver si os puedo buscar para que veáis de qué estoy hablando. Por aquí, se acaba de agregar al directo Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Está caliente el tema? No, no, no. ¿Caliente estás tú que vienes tarde? Sí. Fallo técnico. Lo que tiene tener el niño. Sí, si yo pensaba que estabas en Canarias, igual te habías olvidado. No, no, no. Vale, vale. Estamos ready. ¿Tú qué tienes? ¿Apple TV 4K última generación? ¿HomePod? No, yo estoy esperando al podcast de hoy para ver si me compro uno o no. A ver qué me recomendáis. Ah, que estás esperando a uno, vale. Sí, sí, sí. No, todavía no. Lo he probado así un poco por encima en tienda y tal, pero nunca lo he tenido. Una cosa que nunca he probado todavía. Vale. A ver los compañeros cómo, si me lo recomendáis o qué. Vale, pues iremos comentando, iremos comentando. A ver, Alan, ¿en qué más podemos comentar aquí? Por ejemplo, mira, en mi televisión, en la LG, que es del año pasado, me pone aquí, os voy a pasar aquí, vale, para que veáis en Twitch, si podéis ver, en salida de audio pone HDMI ARC. en este caso, dormitorio principal, que es en la habitación grande, pues pone la salida, que ya está configurada. Y aquí, por ejemplo, podéis ver aquí, reproducir audio TV, pone en beta. A ver si consigo una imagen donde se pueda ver mejor. Envía una al chat, si quieres, que saca yo antes una. No, si tengo aquí varias imágenes que voy a ir compartiendo con la gente, de todo lo que he hecho con el señor Álvaro, hemos tenido horas y horas aquí, por ejemplo, esto es lo que quería comentaros. Aquí, en salida de sonido de la LG del año pasado, vale, esto tiene que estar activado, tanto en vuestra televisión como en el Apple TV, vale, tiene que estar conectado HDMI ARC. Esto tiene que estar siempre activado, vale, una vez que ya selecciones más, te pone aquí. Disfrute del sonido de la televisión a través del dispositivo de audio externo conectados a lo portado HDMI ARC sin clic, se encenderá automáticamente para utilizar este modo ARC. Si el dispositivo no está conectado, es posible que no escuche ningún sonido. Esto automáticamente lo activa. Una vez que tú lo activas manual, ya cuando conectas el HDMI al puerto que os estamos diciendo, automáticamente tiene que salir a lo que estés conectado. Por ejemplo, a mí al principio, en una de las televisiones, me salía esta imagen que estoy mostrando y esto está mal. Alain, si tú lo ves, Gael, Alain, si vosotros veis esta imagen, no debería salir así. Porque claro, hablando con Álvaro, me dice, tío, pues está mal, te tiene que salir otra opción. Y digo, ¿pero qué otra opción, tío? Pero he actualizado esta última versión y todo. Y dice, pues no, no te tiene, si veis vuestro Apple TV, si está así, está mal. Algo está fallando porque no está bien configurado. Entonces, ¿cómo tiene que estar? Por aquí tengo otra imagen y es esta. Esta es la que tiene que salir cuando tenéis vuestros homepots en estéreo. Como podéis ver, pone, en este caso, en mi caso, pone estéreo habitación principal, que son las que están en la habitación grande, en la principal, y canal de retorno de audio. Y como podéis ver, pone beta. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a funcionar, pues, bien del todo. Ahí tiene sus fallitos, que luego vamos a comentar qué fallitos puede tener. Y pone, reproducir audio, televisión. En este caso, tiene que poner sí. No tiene que poner no. Ahí eso quiere decir que está apagado. No os va a funcionar. ¿Qué tenéis que hacer? Activarlo. Y os va a salir esta imagen. Configurando el canal de retorno del audio. La pantalla se quedará en negro durante unos segundos antes de restaurar automáticamente el modo anterior. Le das OK, obviamente, y te pone esto conectándolo mediante ARC. Dice, el Apple TV reproducirá el audio de tu televisor mediante la conexión ARC. Activa el modo Prash Tron en la televisión para obtener el mejor rendimiento si el televisor es compatible con ARC. Actívalo en el Apple TV y lo usará en su lugar. ¿Esto qué te está diciendo? Que va a utilizar tus HomePod como audio predeterminado. De salida. Y automáticamente se pone automáticamente vuestra televisión como os estoy aquí enseñando. ¿Vale? Y aquí tengo este es del salón por ejemplo que estaba haciendo lo mismo y aquí como podéis ver tengo el tema del HomeKit habitación principal con el Apple TV y aquí con el salón. Se supone que ya están enlazados el HomePod y el Apple TV están enlazados en dos estancias diferentes. ¿Vale? Para que sepáis. Aquí por ejemplo como podéis ver aquí tengo lo estaba probando y aquí estaba sonando en estéreo en la habitación principal. Ahí estaba todo correcto. Y aquí estábamos viendo un error que tenía en el salón. Que esto a ver si había un problema con el HDMI porque salía por un lado si era problema del software de la LG y no hemos descartado que no es de la televisión LG porque el mismo HomePod lo probé en el salón y viceversa. Aquí también lo que le comentaba Alain me salía esto y esto también lo vamos a comentar porque es importante a la hora de poder configurar vuestro HomeKit que tenéis que saber dónde está alojado vuestros accesorios que es muy importante que parece una tontería pero no. Es muy importante saber dónde está alojado el HomePod el Apple TV que esté todo en su lugar porque si no os va a dar problemas. Esto de sala de cine no tengo ni puñetera idea porque me salió. Seleccioné un nuevo dormitorio porque tenía un problema que ahora os paso a comentar. Bien, luego voy a seguir poniendo capturas. Bueno, a ver, tú Alain cómo lo configuraste y luego te cuento mi odisea sobre un par de HomePod estereos. Vale, bien, es todo estrenado. Ya como dimos vueltas a esta idea y parecía que iba a funcionar pues de la misma comprida de Home los HomePod mini o sea que han sido recién estrenados también con la idea de Siri como te dije ya a ver si abandono a Alexa, a Alejandra y ya me paso a Siri y vamos, no tuve problemas. A ver, tuve problemas no tanto con el emparejamiento sino igual de primeras que ya se me puso tonto un poco los dos para actualizar, no se me costó. Ya sabes, vienen, vendrían con la 14.3 y había que actualizarlos a la 15.1 y bueno, pues no sé si se le pasará pero me tocó un poco en la raíz y estuve que estar ahí como apagándolos quitando la luz me costó. Pero luego ya en sí en principio como dices no, pues luego ya cogerlos, adoptarlos, verlos ya en HomeKit ahí sueltos bien nada, pues no tuve problemas así que los moví al principio estaban como en una habitación así que los trasladé individualmente y cuando yo pues ya los metí en HomeKit en la habitación en este caso la sala ya directamente también te dice oye, ¿quieres emparejarlos como estéreo? Si me dijo ahí un poquito y dices pues sí porque es lo que busco el objetivo y luego en principio ya de esa parte de HomeKit pues no tuve mayor problema lo dejé ahí configurado pues perfecto y luego ya pues pasé como has comentado pues al Apple TV venga pues vamos ahí hay que ir a esa opción ya sí que puede terminar el Apple TV oye, sácame ahí el sonido en los recién configurados los dos mini en estéreo Sí, te tiene que salir ahí te tiene que salir automáticamente tus compotes de estéreo Eso es es importante porque al principio bueno, al principio Minto solo tenía igual uno conectado y se nota que también es importante porque te ves bien con el icono E se le ocurrió apenas el aspecto de que si es uno ves solo un HomePod en este caso mini y si está en este ya ves el iconito viene de los dos juntos entonces bueno pues lo seleccioné y tal y luego activé pues esta opción de beta que también pues ningún problema la primera porque yo la idea como digo pasando a la configuración de la tele lo del HMI-SEC lo del tema de oye, si enciendo algún aparato que se enciende la tele de la misma que también cuando apague un aparato se apaga la tele que esa tecnología ya tenía puesta ya manejaba el Apple TV 4K de que yo encendía directamente cogía el mando del Apple TV lo encendía y se encende la tele y apagaba el Apple TV y se apaga la tele pues bueno ese apartado lo tenía entonces ya pues configure eso y el Apple TV pues ya a las primeras es decir ya funcionaba bien y luego ya con la pase pues venga voy a probar la PS5 también me fue bien es decir ya me fue a la primera vale ¿qué noto? ya no sé deciros si a pesar de que es más me pasaste un vídeo ¿no? de tu la primera es que lo dijiste coño a la primera te salió tío y ojo que puta suerte tío te puse ahí con un vídeo del Apple TV y luego ya poniendo un juego de la Play para intentar ahí cómo se oía a ver eso es y ya te digo que no tuve problemas lo que sí cacharré es porque también en la Play claro como yo tenía es decir claro yo tengo la tengo la Playstation 5 tenía la tele no tenía nada ni barros de sonido adicionales ni anteriormente entonces también me fijé porque toquete un poco las opciones de la Playstation 5 que por defecto tiene el modo de salida como modo de salida TV como una esa configuración si también eso lo cambias la Playstation 5 porque también hablamos de ese tema si ya ponía por ejemplo tiene opciones de barra de sonido o equipo con cinema si ya cambiaba un poco esa opción en la Playstation 5 ya no se oía ya no conectaba por ejemplo con el tema de los HomePod Mini vamos a ver creo que el primer vídeo que me pasaste si lo tienes por ahí si lo tengo por aquí vamos a ponerlo a ver así se escucha el HomePod Mini con el PS5 eso es se escucha hostia ahí creo que los dejé a tope de sonido ahí es más lo enseñas ahí los HomePod Mini o sea que se escucha de lujo y este por ejemplo es otro vídeo que me enviaste y a ver si lo puedo reproducir ahí ahí lo podéis ver es otro vídeo de Youtube sin más sí ahí un poquito a ver si lo puedo subir aquí un poco pues nada mal nada mal para ser minis es lo que te he dicho que para mí ahora lo que tengo de momento porque igual ya cambiará más a futuro pero ahora el momento con esto para mí he invertido 200 euros y ya tener así yo cuando me lo mandaste claro yo tengo los HomePod Mini pero claro no he llegado a probarlos estaba primero concentrado con los clásicos los tochos y a ver es una gran diferencia pero claro como yo no los había probado no había visto qué tal sonaba cuando me lo enviaste dije joder vaya pasada para ser chiquitines se escucha de lujo claro yo por eso te dije que tú sabiendo que tienes los clásicos pues ahora yo quiero escuchar esos porque es que tienen que ser la puñetera bomba más vamos si estos me parecen y viendo lo pequeños que son y el precio que tienen ya digo que es la pera después de probarlos me entran ganas de joder pues ahora me gustaría más los clásicos es que es otro mundo es otro mundo eso es eso es es otro mundo sí qué más a ver aquí dice Juanmar joder esos dos pequeñitos suenan muy bien es que suenan de lujo y aquí por ejemplo yo tengo un vídeo no sé si está por aquí el mío a ver si se puede es que no sé si salgo hablando que no me acuerdo a ver ahí está voy a vengar a rushek mi amo es más o menos lo que había probado para enviarlo para enviárselo a Álvaro para que viera que ya en la habitación mía ya estaba ya estaba comenzando a funcionar con los homepots normales pero claro en el vídeo no se aprecia porque tampoco lo tenía a tope lo tenía nada a 3% lo tenía muy bajito porque es una locura es que si lo pongo al 100% me echan del edificio no lo puedo poner alto claro ese detalle el vídeo que viste sí que es al 100% los mini es decir allá sí que no dan más claro igual revientas la casa claro para yo llegar a ese sonido a mí no me hace falta ni llegar a la mitad fíjate fíjate para que te hagas una idea para llegar al sonido que tú me enseñaste los homepots no llegan ni a la mitad para llegar a ese sonido es que es una burrada como suena yo lo tengo que bajar aquí Enrique mañana me lo compro mañana me lo compro Enrique pues lo he tenido en la mano oye porque están de oferta en el en el Mediamar por 89 los homepots mini y he estado a puntito de pillarlo pero me voy a esperar a esta noche a ver qué dicen yo los pillé y Enrique como ya me chiné hablando con Israel fue el jueves no sé qué viernes yo se voy a estar en Mediamar porque también me enteré en plan oye está 10 pavos más barato ahí fui no tan en color pero bueno hasta finales de noviembre nada al menos aquí en España de todas maneras Alain estaba esperando a que yo le confirme que funcionase una vez que yo confirmé que el homepod classic funcionaba pasó unas horas y creo que se fue a comprar el homepod mini voy a poner el homepod mini y luego leyendo las compatibilidades me pasó Álvaro la información también son compatibles tanto para los homepod classic como los mini y claro los homepod mini suenan de lujo tío los chiquitines además ahora también recientemente en Playstation tienen la aplicación oficial también de Apple Music ¿no? ¿también? Apple Music quiero recordar Apple Music o Apple TV además dejan dudas Apple Music siguen estando lo acabo de ver estoy aquí purchase purchase siguen estando a 89 pavos es una buena opción porque creo que es el sitio más barato que los hay o sea nuevos sí la verdad es que suenan de lujo los mini yo los tengo y suenan muy bien asusta para lo pequeñito que son Gael ¿cuántos compró? ¿6 o 8? te compro los que quieras pero tienes que mirar dónde los vamos a meter con 2 con 2 yo creo que con 2 fue empezar y con 2 ya está porque ya vas tirando si te compras 4 yo tengo uno en el baño también hice también es una configuración que es esta y yo voy a probar hice esta configuración no sé si vosotros lo habéis hecho el Apple TV ha sincronizado del audio inalámbrico para adaptarlo a tu televisión esta sincronización la hice también no sé si Alain tú la has hecho o sabías si existía esa sincronización si se hace con el iPhone esa sincronización exacto tienes que acercar tienes que acercar del todo a tu televisión casi pegada a la pantalla y te hace la sincronización de audio con la televisión que tengas no sé si alguno lo habréis hecho si funciona igual de bien que acercar el iPhone a los HomePod yo lo haría yo lo haría lo aconsejaría hacerlo que esto lo hice por por HomeKit en la aplicación de HomeKit creo que lo llegué a hacer por ahí ¿por qué? porque a la hora de tú lanzar los HomePod en estéreo sea mini o clásico para hacerlo como audio predeterminado salida de tu televisión a la hora que tú lances un vídeo sea en YouTube o en Twitch o cualquier medio de audio de vídeo de salida que tenga tu televisión para que se sincronice ahora bien hay una parte negativa pero no es culpa de Apple el tema de la sincronización ¿por qué? y la gente me dice ahora eres un puto fanboy y no es culpa de Apple no no es culpa de Apple aquí vamos a ahora vamos a ir echando un poquito de mierda a cosas que no funcionan bien como hemos dicho esto es en beta significa que no funciona al 100% correctamente de lo que yo he estado probando aplicaciones como IPTV son listas de IPTV la gente ya lo sabe no voy a dar más más información son canales de televisión ¿vale? que hay hay canales listas gratuitas y y a mí me funcionan correctamente la sincronización hablo del 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 movimiento del labio de la persona con la salida de los HomePod en YouTube a mí me sale clavado o sea perfecto o sea no hay ninguna de sincronización yo me quedé alucinado cuando lo probé es más creo que se lo enseñé a Álvaro en una videollamada por telera le digo tío es una locura la sincronización que hay con YouTube ojo eh parecía que salía de la propia televisión no había nada de desfaso ahora bien en Twitch tío hay un desfase de media hora o sea es alucinante con Twitch no puedes hacerlo no no es que no puedes con la aplicación nativa de Twitch en el Apple TV la sincronización es asquerosa o sea asquerosa no se puede ver nada ni ningún contenido de Twitch por los HomePod en estéreo pero claro la gente dice entonces está algo falla la aplicación de Twitch falla porque en en las otras aplicaciones como he dicho contenido de Apple propio eh Disney Plus eh Plex eh que por ahí vemos muchas series que tenemos ahí eh películas todo ok o sea no hay ninguna de sincronización se escucha de lujo eh yo he probado Plex con películas en 4K audio Dolby Vision brutal y se escucha acojonante por los HomePod pero en esa aplicación en concreto va fatal claro eh deduzco que es de la aplicación porque todo lo demás va muy bien no sé si a vosotros habéis tenido un problema con sincronización yo por lo menos con lo mini bueno con la configuración que tengo que ya comento cual tengo tengo dudas todavía de si realmente tengo un poco de retardo con la Pestition 5 jugando por ejemplo a GOSU Tsushima bueno sin más que habla no tengo japonés pero no sé me pareció notar un ligero retardo pero también como dices ¿no? pues bueno pues claro todo esto lo procesa el TV está claro es el que hace realmente ¿no? toda la comunicación es el último que se encarga pero me refiero que lo estoy dando un poco vueltas si igual me estoy es paranoia o me pasa porque a ver si también afecta igual la tele en el aspecto de que a pesar de todo ¿no? el que manda luego el sonido sí que es la play al final pasa por la tele o sea también un proceso que hay ¿no? que pasa por por su procesador digamos o algo quiero decir porque claro mi tele pues igual es de hace cuatro años ¿no? con su correspondiente capacidad o CPU y tú has probado por ejemplo también una tele pues ya muy moderna ¿no? y muy potente entonces no sé decir es decir tengo una duda es decir igual afecta la tele porque a pesar de todo pues toda la información también pasa por ahí ¿no? y él también procesa y envía entonces igual puede afectar porque yo igual noto un poquito de retardo ¿no? también como dices en YouTube me puse estricto ahí un poco y parece que noto un poco ah no no yo clavao tío yo puse un vídeo de prueba como me dijiste eso pues yo te digo que dudo igual puede afectar la tele con su capacidad también en sí ¿no? porque al final está toda la información un poco por ahí que se va a ver que si luego se envía no lo sé son cojeturas de todas formas podéis entrar en la configuración de audio de la televisión y mirar la sincronización labial ir probando a modificarla a mí me pasaba con lo que os comentaba antes de emitir por Airplay en varios en varios altavoces los HomePod en estéreo incluso otros altavoces que tengo ponerlos todos a emitir lo mismo que se está emitiendo en la televisión con alguno me pasaba sobre todo con el que está enchufado por Jack al televisor de que había una desincronía con el resto y eso lo solucioné lo solucioné entre los ajustes de televisión y sincronización labial y va modificando hasta que encontré el punto en el que sonían todos al mismo tiempo entonces posiblemente sincronizando el audio del televisor podíais podíais mirarlo a ver si es si ese es algún problema bueno sí podría ser una opción podría por probarlo sí por probar sí a ver qué más tenemos por aquí para comentar a ver yo tengo un problema como he dicho tengo cuatro homepods en estéreo o sea dos pares de estéreo Enrique tengo dos negros y dos blancos vale a ver si a ver si Enrique me puede llegar a entender los demás compañeros yo voy a contar la historia desde un principio para que veáis la locura que llevo yo con un par de homepods en estéreo vale bien cuando David me comentó este tema y yo vamos a probarlo recordar yo tenía dos compotes en estéreo uno de Inglaterra y uno de aquí de España vale uno compró en Inglaterra y otro de aquí y tanto blanco y negro que quiere decir que tenía dos de Inglaterra y dos de España en total cuatro tenía esos negros los tenía en el salón con la Samsung y los dos blancos los tenía en la habitación principal vale uno de cada estaba mezclado con el de Inglaterra y el de España vale los dos no eran inglés los dos pares no eran inglés ni español eran de tanto de Inglaterra como de España estaban mezclados pero eran dos negros y dos blancos los dos negros que estaban en el salón fueron los primeros que yo probé Enrique lo cojo hago la conexión llegaron los cables 2.1 HDMI última generación lo conecto y todo me sale la opción de se activa la opción de lo activé en la televisión de ARC e ARC y en la televisión lo mismo lo que es en ajustes de sonido del Apple TV lo selecciono porque me sale la opción en estéreo y ya los había ya estaban configurados en estéreo porque yo tengo los pares en estéreo de siempre no los tengo por separados entonces automáticamente ojo Samsung dos pares negros en estéreo en el salón lo aparecen y los selecciono me pone lo de beta ARC que lo reproduzca y automáticamente pues pruebo la PC5 estaba en HDMI 1 y HDMI 2 está en Apple TV entonces cambio hago los cambios para confirmar que el audio ya está saliendo por los HomePod y correcto sale el audio tanto el audio del videojuego de la PC5 sale en estéreo el HomePod y la televisión con aplicaciones también sale por el HomePod yo cojonudo a la primera de puta madre son tres pasos y a la primera salió me voy a mi habitación de ninguna televisión de última generación LG NanoCell la polla vale como 3000 pavos esa televisión lo pillé en oferta menos mal y es brutal es de una de 75 vale perfecto pues ahí voy a voy a probarlo ya me salió aquí la primera pues genial me voy a los dos pares blancos recordar eso siempre dos pares blancos hago lo mismo hago lo mismo tengo los ya los tengo de por sí predeterminados en estéreo esos dos ahí en la habitación hago la misma configuración y no me sale no me sale los HomePod en ajustes de audio y vídeo en el Apple TV yo ¿por qué cojones no me sale? si está configurado de la misma manera bueno digo ¿qué hago? empiezo a hablarle a Álvaro empezamos a hablar a ver a investigar un poco me dice pues puede ser la televisión puede ser el cable y yo no el cable no puede ser porque lo he comprado y es nuevo o sea no puede ser porque en el salón me ha funcionado la primera me dice pues no sé actualiza fíjate a ver si la actualización del software de la televisión está a la última y yo voy reviso todo correcto los HomePod en la 15.1.0 antes de la de la última versión que salió ayer y lo que es actualización no había nada estaba todo correctamente tanto la televisión la última actualización los HomePod y el Apple TV y yo vale tema de actualizaciones no puede ser empezamos a descartar cables tampoco porque es un cable 2.1 tampoco puede ser el HomeKit a mí me da que puede ser el HomeKit pero bueno la Wi-Fi David me ha dicho que puede ser la Wi-Fi mañana lo voy a probar continúo investigando con Álvaro el tema de por qué no funciona por qué no me aparece y yo mira vamos a hacer una cosa vamos a restaurarlo lo restauro los HomePod y el Apple TV y me sale me aparece la primera configuración de cero me aparece los dos HomePod y le comento a Álvaro mira ya me aparece le mando la captura me dice ya me aparece me dice ah genial pues cojonudo prueba activo el ERC me voy a ajustes de la televisión está activado me dice pues eso que le da ok que se reinicia solo y que se activa y yo pues nada pues vamos a hacerlo enciendo la PC ahí tenía la PC4 enciendo la PC4 todo y empiezo a probar y me sale Enrique por el lado izquierdo y el otro está como está encendido pero no sale el audio le doy al más de volumen y a veces ocurre que si le doy a más sube el volumen del izquierdo o se pone la música de Apple Music no me digas por qué porque no tengo ni puta idea vale y digo bueno a ver qué cojones está pasando aquí se ha hecho la misma configuración esto me está volviendo loco me dice Álvaro mira vamos a hacer una cosa ¿por qué no pruebas en llevarte los HomePod al salón? y esa es la misma prueba y yo pues sí puede ser puede ser vamos a probarlo lo desconecté los HomePod negros los llevé a la habitación y los blancos los tengo ahora mismo en el salón los HomePod negros los enchufo todo lo único que cambio es la estancia en vez de salón habitación principal o dormitorio principal y ponga la primera en estéreo perfecto lo probé y yo genial aquí vengo al salón con los HomePod blanco los enchufo todo y me sigue haciendo lo mismo y yo es que no sé qué es lo que pasa aquí y ya sabes cuando tú quieres poner al reposo el Apple TV apretáis un botón del lado izquierdo que es como un símbolo de una televisión y pones en reposo y abajo te sale el AirPlay tú le das y te salen todos los dispositivos que tienes el Apple TV o los HomePod que tengas me pone conectado ya sabes el HomePod y el Apple TV eso quiere decir que la configuración está bien hecha están juntos están unidos están configurados con tanto el Apple TV como los HomePod en HomeKit y luego sigo bajando que luego ahora os enseño la imagen y me pone pues salón de estar porque ya había cambiado la configuración al salón de estar porque ya me había venido al salón pues le había cambiado la configuración ahora estoy en el salón de estar y selecciono Enrique los en estéreo salón de estar y ya estaba seleccionado los HomePod en estéreo más el Apple TV y voilà se escucha en estéreo ¿por qué? no me digas por qué porque no debería estar así o sea no debería estar configurado así ahora dices bueno y me dice Álvaro a ver ahora vete a la PC4 y a ver fíjate si sale por ahí le digo de momento estoy en YouTube y se escucha en estéreo pero claro he seleccionado HomePod más Apple TV y estéreo salón de estar una configuración rarísima y está seleccionado ya creo que eso es lo que pasa espera es algo raro que no tiene mucha solución pero vale entonces ahora a ver a ver tú qué opinas y digo tío lo he puesto y se escucha en estéreo y yo esto es una puta brujería me dice pero ¿cómo puede ser posible? pues no tengo ni puta idea me dice prueba vete al HDMI donde está la PC5 y prueba a ver si funciona perdón la PC sí la PC4 que tengo aquí porque la tuve que mover todo y se escucha por la izquierda y yo ¿esto cómo puede ser? me voy al Apple TV y se escucha en estéreo regreso al HDMI 1 que está en la PC4 y se escucha en el izquierdo le doy al volumen y se escucha Apple Music y yo ¿esto qué cojones es? o sea una locura pero solamente ocurre en estos homepods de estéreo blancos y Enrique me puede decir ah pues puede ser que uno sea de Inglaterra y el otro de español entonces tengan firmware diferente o algo sí pero entonces los homepods en estéreo en negro es uno de Inglaterra y otro de español y funciona pero igual no era el mismo la misma remesa son sí pero son iguales en teoría son iguales en la punta del enchufe yo creo que eso es lo que pasa tienes un problema con iCloud cuando tú añades dispositivos no jodas tío pero entonces a ver que no soy el único que tiene cuatro homepods en casa en estéreo ya pero lo digo es porque a mí me ha pasado ¿te ha pasado? claro no me ha pasado eso mismo pero creo que eso es lo que pasa a ver explícame por ejemplo saliendo al caso lo que está es duplicado el homepods a mí lo que me parece es que el homepods de alguna forma está duplicado porque tú dices que está añadido el Apple TV con la pareja de homepods sí es más lo voy a poner ahora ahora en imagen sí y por el otro se escucha y después bajabas y añadías la pareja que no debería aparecer es que ¿por qué cojones está añadido dos veces? o sea es como que Apple está reconociendo un homepods más eso a mí me pasó un día porque yo no sé por qué razón reinicié los los homepods sí y como que se quedó colgado entonces lo volví a añadir entonces me aparecía un homepod y otro sin conexión se me aparecían dos qué locura tío y el de sin conexión aún tuve un tiempo hasta que iCloud como que se reseteó y lo eliminó o sea yo creo que es un problema de iCloud que no te lo estás reconociendo mira aquí incluso a mí a veces me pasa con artículos con accesorios de HomeKit mira ahí si te vas a Twitch ahora mismo Gael te vas a fijar que esto aquí es donde me volví loco y dije ¿cómo puede ser esto? es que esto es imposible esto es brujería si os fijáis es más cuando le estoy dando al altavoz derecho justamente el que no suena porque al izquierdo sí suena me pone transfiriendo al homepod Starman pues eso de la música de David Bowen pues porque estoy probando y aquí por ejemplo me pone si te fijas me pone Sala de Star una canción que está sonando y dices ¿cómo puede ser? y aquí Sala de Star pone otra cosa porque estaba probando un vídeo y yo ¿cómo puede ser que esto me salga duplicado aquí? si solamente debería aparecer aquí Sala de Star nada más claro pues aparece pues aparece duplicado y yo creo que es un problema de iCloud aquí por ejemplo a mí me pasó por ejemplo una vez que añadí un dispositivo un iPod 5C mira esto es un iPhone esto es lo que probé yo YouTube esto es aquí y como que como que iCloud se carga una configuración anterior y no carga la última es un rollo de actualización de iCloud mira por ejemplo si ves ahora si ves ahora en Twitch y Gael aquí fue donde me di cuenta lo del AirPlay pero ¿cómo puede ser que la Sala de Star está aquí? claro arriba te están saliendo los de Sala de Star con el Apple TV y ahora vuelven a salir la pareja exactamente que no debería que yo cuando seleccioné lo de Sala de Star en AirPlay me sonaron en estéreo y probaste a desemparejarlos resetearlos configurarlos por separado y después emparejarlos que te crees que te he hecho no lo digo porque a veces he hecho vilguerías con él pero solamente ocurre con esos con esos par blancos es que sigo sin entender el motivo yo creo que hay un error en iCloud como que iCloud tiene que ser algo del firmware del aparato o porque sea inglés es que los ingleses son muy especiales no porque tiene otra pareja de inglés y española y no pasa ya pero le pasa solo con los ingleses no 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 tiene una pareja de cada o sea tiene uno blanco inglés uno blanco español uno negro inglés y uno negro español y le pasa con los blancos no tiene sentido no es por racista ni nada pero ni por los ingleses es que los negros los negros siempre tiran mejor dicen ¿no? sí eso dicen pero por eso los dos pares de estéreos en negros que lo voy a mostrar en una imagen a ver para que la gente sepa de lo que estoy hablando no me entra en la cabeza tío lo que estás diciendo a mí tampoco y es que yo cuando me paso es que me explotó la cabeza y cómo puede ser y o sea es que eso no pasa porque yo tengo los tres yo tengo el americano el primero me lo traje en Estados Unidos tengo uno que lo compré por internet y tiene enchufe de Australia y tengo los españoles y los he configurado entre ellos y los he hecho estéreo entre ellos y funcionan igual siempre o sea es que son iguales la punta del cable es lo que cambia sí nada más sí por ejemplo aquí estoy mostrando yo la foto del salón que estos estaban en la habitación nuestra como podéis ver son dos altavoces blancos uno es de Inglaterra y el otro es de España vale ese es del que tengo yo en blanco ese par pero luego tengo otros otros pares que es negro a ver si llego a mostrarlos vale que aquí lo tengo ya y para que se para que se entere Javi y los demás y aquí tengo dos pares negros uno de Inglaterra y otro de aquí de España y estos funcionan de lujo como ¿por qué ocurre? no tengo ni puñetera idea estos funcionan de lujo funcionaron a la primera lo que lo que puede ser lo que dices tú que puede ser tema de iClub que lo que que me que me los duplique ¿por qué lo hace? se hizo o sea como que él lanzó una copia antigua y y te lo copió yo yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás comentando Javi porque yo me he dado cuenta que hay he notado bastante más lento iClub en otro tipo de cosas ¿no? no con el tema de la domótica sino con otro tipo de cosas no notaba iClub bastante más lento a la hora de sincronizar y todo eso bastante más lento ahora Ramos dice pues empareja el inglés con el inglés y el español con el español ese es lo único que me queda te iba a decir por probar claro yo lo que haría sería desemparejarlos sí y probarlos o sea borralos borralos sí de cero borrarlos de la aplicación pero queda feo negro blanco negro blanco no mola tío yo lo que haría sería desemparejarlos HomePod primero y restaurarlos de fábrica y antes de configurarlos hacer una copia de seguridad de iCloud que los dispositivos de HomeKit se copian en iCloud cuando la tengas hecha lo vuelves a hacer y vuelves a hacer otra copia de iCloud a ver si así se soluciona copia o sea una copia de seguridad cuando haces una copia de seguridad vas a HomeKit y HomeKit tiene que estar añadido o sea que lo que me estás diciendo es que borre de cero de fábrica los dos HomePod que te dan problemas los dos HomePod blancos en este caso que te dan problemas los borro de fábrica y cuando los vaya antes de iniciarlos que haga una copia de iCloud dices sí si te vas a bueno a quien sí pero esa copia esa copia estará esa copia estará estará corrupta eso te iba a decir claro para qué quieres copia de iCloud de eso si está corrupta si le va a pasar lo mismo la otra opción es borrar todo claro tío borrarlo y reiniciar todo HomeKit y añade todo ese cero todo HomeKit todos los dispositivos claro eso es un poco más pesado yo probaría yo probaría yo probaría yo probaría primero con los HomePod hacer copia a ver si así se soluciona y si no pues es que yo estoy convencido de que algo pasa en iCloud es más se lo dije a Álvaro igual es tema de mi cuenta de Apple ID de iCloud que algo está no sé porque es que lo que me hizo es rarísimo no lo entendía pero eso a que no suene un dispositivo de audio y no se empare y no es que no no tiene ningún sentido claro que me digas que puede ser que no sonara pero no suena porque estamos haciendo esta beta claro por eso he remarcado al principio normalmente suena claro en los negros en los pares negros si me suena perfectamente los pares blancos pero los blancos los blancos antes sin hacerlo de es más si 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 es más si yo por ejemplo están funcionando por ejemplo yo ahora mismo cojo el iPhone hago Artplay con Tidal por ejemplo y me suena en estéreo funcionan o sea están funcionando en estéreo los blancos pero por Artplay por medio del iPhone yo creo que hay un conflicto entre iCloud y la beta esta de la salida de audio predeterminada puede haber ahí un conflicto que te lo estés reconociendo doble yo haría eso yo haría desemparejaría haría una copia de seguridad los volvería a agregar a iCloud perdón a HomeKit y luego haría otra copia de seguridad de iCloud sabes que vas a tu nombre a tu ID iCloud 2 teras y vas y está seleccionado casa y te pone hacer copia de seguridad ahora y forzar una copia de seguridad borrarlos hacer una añadirlos y hacer otra a lo mejor el aceite te los reconoce es que es que claro una pareja porque a mí lo que me parece es que te está reconociendo dos parejas o tres HomePod o sea que hay un conflicto ahí de que cuando me salió claro yo cuando me salió el par de estéreos que había configurado con el Apple TV yo como puede ser que me sacan aparte si están con el Apple TV y yo me lo está duplicando lo digo porque a mí me ha pasado con accesorios de domótica es que al final es domótica lo que estamos haciendo ahora mismo con el HomeKit es domótica obviamente estos HomePod funcionan por Wi-Fi al final la señal se la manda por Wi-Fi a los HomePod no es una señal directa obviamente la señal directa es lo del Apple TV y la televisión esa es la señal directa por cable HDMI pero la información viaja por la Wi-Fi a los HomePod como se comunica exactamente eso es aquí dice que se va a dormir a tapar cama dice buenas noches se va a dormir dice aquí dos dos cierners dice yo tengo dos negros y han sido un circo que trabajan en estéreo al final puse en habitaciones separadas y ahora tengo problemas para escuchar el HomePod mini el HomePod y mi móvil a fuerza quiero hacer todo el audio a fuerza quiero hacer todo el audio el HomePod dice esta noche para dormir en vez de cantar ovejas vamos a cantar HomePod negros y blancos ya te digo yo y ese es el único problema que tengo y es un problema claro no puedo utilizar los HomePod blancos aquí en el salón en estéreo puede ser problema de iClub puede ser de todos modos yo tengo que decir que es muy jodido que a través de bluetooth emparejar una pareja así de altavoces que te suena en estéreo yo lo veo como un poco como brujería ¿sabes? porque son dos aparatos que no son en sí no son dos aparatos que han sido concebidos para ir en estéreo entonces es un fallo yo creo que lo que está diciendo Gael tiene que ser lo más lógico porque o sea eso funciona todo o sea lo que está enviando el estéreo es que claro ten en cuenta que cuando tú envías estéreo envías una imagen sonora donde hay unas cosas que están concibidas para sonar en un lado y en otro y eso esto que se haga por cable es lo más normal y lo que estamos acostumbrados toda la vida pero que se haga por bluetooth no por wifi se hace o sea por wifi por eso digo para mí ya me parece brujería ya que eso se puede hacer me parece una cosa flipante por wifi o por bluetooth entonces es un fallo que yo creo que es lo que dice Gael tiene que ser algo del propio dispositivo desde donde o desde el dispositivo donde tú estás enviando esa señal estéreo porque si dices que con el iPhone va claro es que depende o sea el problema puede ser de la fuente donde sale ese audio estéreo pues el Apple TV también podría restaurar de fábrica y volver a añadir puede ser que sea del Apple TV yo creo que sería de ahí lo he hecho dos veces también he restaurado dos veces el Apple TV hostia pues no no entiendo tío me estás dejando rayado lo restauré en la habitación donde estaba me lo traje al salón y lo restauré también y con el iPhone sí que te va y con el iPhone cuando lanzo una canción desde el Apple y selecciono los HomePods de estéreo funcionan en estéreo o sea los HomePods funcionan en estéreo lo que no funciona es la salida predeterminada exactamente del Apple TV sí yo creo que el fallo está en los HomePods más que en el ni en el Apple TV ni en ningún otro sitio porque si con los dos negros funciona no pero los dos blancos con el iPhone ya tienes bastante limitado el fallo ya porque con el Apple TV con los dos negros funcionan si no funcionaran y te dice el mismo error pues aún vale pero ahí está claro que lo tienes bien localizado que el fallo lo tienes en alguno de los dos HomePods uno de los dos tiene algo en el derecho en el derecho porque en el izquierdo cada vez que hago he restaurado varias veces tanto los HomePods como el Apple TV el fallo siempre se ubica en el derecho en el izquierdo siempre tira el audio siempre para la izquierda y el derecho si le doy al más o presiono en el centro se escucha música que sale del Apple TV no me digas ¿cómo? por un lado escucho la televisión le doy al derecho se escucha Apple Music si cojo el iPhone y hago AirPlay se escucha en estéreo una locura dice aquí tiene que restaurar los HomePods y poner un nombre diferente a los que usa ahora esos HomePods llámalos Sonya Rune no, no, si les he cambiado el nombre cada dos por tres pero da igual o sea, les he puesto HomePods 1 HomePods 2 les he puesto Stereo Sonya 1 Stereo Sonya 2 y así les he cambiado el nombre o sea, me da igual les he cambiado la estancia también y eso ponlos a remojo una noche entera y a ver cómo van van a explotar yo haría yo haría lo de la copia o sea, eliminar copia y volver a añadir copia a ver si es el error de iCloud que está reconociendo más de dos de una pareja a lo mejor te está reconociendo dos parejas y no cuatro y claro no, no, dos parejas del blanco entonces por eso hay esa interferencia de que suena uno que suenan dos que te aparezcan a mí lo que me llama mucho la atención es que te aparezca el icono de Apple TV con pareja de HomePods y más abajo vuelven a aparecer esos HomePods es que ya se lo está reconociendo le está reconociendo la pareja y después le está reconociendo el individual pero uno de los individuales es dentro de una de la pareja esa por eso el fallo que le da es curioso o no curioso nunca me había pasado es una locura los negros funcionan a la primera esos estaban en el salón y lo hice a la primera o sea, fueron tres pasos como hemos comentado y como ha comentado Alain y ya está teniendo el cable correspondiente actualizados el último Apple TV 4K 2021 con tu entrada de HDMI ARC y toda la primera los selecciones te tienen que salir los seleccionas vas a tus ajustes de tu televisión lo activas y automáticamente ya se sale el audio predeterminado en tus HomePods es que es así de sencillo en teoría es fácil en teoría ¿es en la misma época todos los HomePods o hay unos más antiguos? dos los ingleses son cuando salió o sea, los ingleses los compraste los españoles al mismo tiempo y los españoles al mismo tiempo a los seis meses después cuando salieron a España porque primero salió Inglaterra, Canadá y Estados Unidos y Francia creo y luego a los seis meses salieron ya en España sí la primera remesa que salió salió en febrero del 2018 y en España salió en octubre sí, a los seis meses después es más a mí me costaron los dos me costaron 400 libras uno de ellos y el otro también uno lo compré por ejemplo creo que en marzo el otro lo compré a los dos meses después o sea que los compré casi continuos y a los seis meses compré los de aquí en España los españoles sí, cuando salieron ya aquí o sea que en realidad los dos primeros me costaron 800 euros claro, en libras más, ¿no? 400 libras son 410, 420 euros más o menos sí, sí, sí pero venía en Inglaterra claro gracias al compañero Germán que me hizo ese favor que fue dos veces en Inglaterra y pues compré uno y luego otro y los pude tener y probar en estéreo y luego ya cuando salió en España los probé pero claro es raro que dos no funcionen y otros dos pues no vayan bien es muy curioso lo que pasa puede ser lo que dice Gael que sea tema de iClub haré lo que dices tú borraré la última copia restauraré los compotes blancos y iniciaré y volveré a hacer una copia al final sí, forzar copia de seguridad a ver si y mire bueno supongo que está añadido en tu cuando entras en los dos teres de iClub las aplicaciones que se van a copiar supongo que la de casa la tendrás seleccionada como que te haga una copia de seguridad de lo que hay pues no sé si alguno tendrá en España o en cualquier parte del mundo que esté escuchando en este podcast tendrá ese fallo que tenga cuatro HomePod y tenga dos en estéreo y dos en estéreo en diferentes habitaciones a mí me ha ocurrido curiosamente pues no lo sé pero bueno la experiencia está bien la experiencia en general tú Gael no por qué hablar no la he probado porque bueno más que todo no utilizo mucho otros dispositivos con con la salida de los HomePod yo utilizo la Apple TV casi para todo la televisión como yo todo el grupo de streaming de aplicaciones y luego cuando voy a jugar en la consola pues bueno tengo también la salida de audio por los por los iPod Hi-Fi y casi nunca necesito más más sonido pero bueno tengo ganas de buscar el HDMI que yo creo que es el cable que me falta para hacer la conexión del estéreo y probarlo bien pues qué más podemos comentar Alain aquí dice Álvaro es irónico que a los HomePod una vez que los descontinuaron le den le dan y le dan más versatilidades de lo que estuvieron mientras estuvieron a la venta ya es curioso sí ya así le comentaba que como ahora es más por los mini claro está claro y porque ahora venden más minis igual en medio plauca del Classic por 300 euros no vendían el altavoz pero efectivamente ahora por 100 euros el altavoz bueno 90 igual ahora podemos conseguirlo pues se vende como churros yo creo y yo creo que también el paso de estos años me refiero que con el HomePod Classic también ya existía el HomeKit ya me pierdo en tiempo igual vosotros conocéis más pero también yo creo que igual se ha potenciado más obviamente con el paso de estos años la domótica y con Siri esa integración también yo creo que más un poquito más pero han aparecido más dispositivos más compatibilidades sus pasos ha dado pero no ha sido una cosa loca no ha sido brutal ya 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 tiene que dar más sí sí todavía tenemos ahí aquí veo que se ha apuntado en el guión que lo has probado con una Nintendo Switch sí a ver yo era para recalcar que claro que cuando hablamos de este tema y para que entienda la gente que me creo que es que tú ya has puesto PS5 con HomePod Classic tal 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 bueno porque hay que entender que este sistema montado es todo lo que esté conectado a la tele o sea que sin más yo me he puesto ese detalle y decir claro pues también tengo una Nintendo Switch ahora me pongo y coño también con esa consola pues puedo jugar con si tienes un Xbox lo mismo efectivamente o mucha gente que tenía su propio decodificador de su operadora con sus canales fútbol y no lo podía emitir por los HomePod pues ahora teniendo el Apple TV nuevo se puede eso es suele recalcar eso que efectivamente lo que permite es todo lo que conectes a la tele lo va a transmitir esa es la idea ¿el 4K y el normal o solo el 4K? el 4K última generación el 4K de segunda generación el nuevo el que tiene el mando nuevo de aluminio o sea el último ese es el que es compatible si tienes el anterior no te vale no tiene esa opción o sea que y actualicé la 15.1.1 y yo sigo teniendo el mismo fallo que he comentado en un par de ellos los he actualizado todos HomePod Mini HomePod Classic los 6 y la verdad que yo lo que he notado también el tema del cable es la la resolución ha mejorado muchísimo el tiempo de respuesta también el audio en los HomePod negros que si me funcionan al 100% bien pero lo único pues como hemos comentado alguna aplicación pues que no no está bien sincronizado lo he probado con YouTube lo he probado con Plex lo he probado con Apple TV lo que es su contenido lo he probado con diferentes aplicaciones de audio lo he probado con Tidal también de aplicación para Apple TV funciona de lujo pero menos en Twitch de momento es lo que estoy viendo la parte negativa de que las aplicaciones como que no están bien trabajadas para que trabajen de esta manera pero por lo demás la verdad que estoy encantado o sea suena de lujo o sea de lujo es más aquí tenía la PC5 en el salón y como los HomePods negros los tengo en la habitación los he llevado allí he llevado ahí la PC5 y ahí es una pasada o sea brutal la imagen y todo pero es curioso como dice Álvaro que una vez que se ha descontinuado este producto le estén dando más que sea más versátil sí al final bueno también lo que bueno quiero aportar esto que Apple cuando mete mejoras en los HomePods Mini que son los que ahora está centrado también las tiene que meter en los otros porque claro no los va a dejar con tres años o tres años y medio no los puede dejar sin mejoras o sin funcionalidades que está vendiendo con los nuevos por ejemplo lo de Interphone o lo de el tema nuevo de que ya le puedes pedir al HomePod que te abra una aplicación predeterminado que te ponga una serie y te abre la aplicación y te pone la serie en el Apple TV eso es nuevo y funciona con cualquiera de los dos sea el Mini o sea el Classic aquí también pasó un vídeo que lo ha compartido ahora Álvaro en el grupo de Telera y se también todas las fuentes de sonido análogo se pueden usar con los HomePod por ARC no sé si lo sabíais ¿por ARC o por RCA? por ARCA mira te voy a pasar un vídeo bueno te voy a te voy a mencionar el grupo el Apple TV tiene una entrada tiene entrada coaxial para una entrada de de alguna fuente de audio ¿no? no no la tienes el HDMI el de la luz y el cable de red y se acabó entonces no sé cómo vas a reproducir sonido analógico pues sí se puede creo por lo que me dijo si no tiene entrada de RCA no se puede imposible yo creo que aquí bueno hay que ver el vídeo pero imagino que será porque como es con ARC conectado más a la tele y haciendo un pass through algo se puede hacer ¿no? igual sí igual ¿eh? yo aquí estoy con el vídeo a ver si lo puedo compartir en en el directo a ver el Apple TV tercera generación tenía un cable de audio óptico me parece a ver si es óptico ya no es analógico es digital es digital pues entonces claro entonces ya no desde el Apple TV aquí estoy compartiendo no se ve no se ve no se ve pero bueno aquí el vídeo también está en los en los enlaces del del episodio aquí no sé si podéis ver aquí no sé cómo lo hace la verdad con ARC vía Apple TV voz digital analog si no sé cómo lo hace la verdad yo creo que lo hace por por cables si cable blanco rojo hola chicos ¿se me escucha? sí 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 dime bueno el sonido análogo entras por las entradas RCA que tiene tu televisor y de ahí sale por los HomePod ajá vale que también los RCA si tienes en el televisor también digamos entran al sistema del ARC es eso ¿no? exactamente vamos a ver el RCA de la tele tú le metes una entrada analógica al RCA la tele y la tele lo pasa al Apple TV quieres decir eso es es así lo estoy diciendo gracias al sistema de RCA lo que pasa es que no sabía que igual las conexiones RCA también se incluyen ¿no? es la idea pues buen dato en el video está explicado todo de cómo lo hace interesante interesante este video me lo pasó también Álvaro así que lo dejaré todo en la descripción del episodio ahí tengo todos los enlaces que hemos ido probando con el error que he tenido la compatibilidad este video que me pasó también que se puede probar o sea que Javi Vela Enrique no sé os veo comprando HomePod ya estáis tardando ya estáis tardando ese video me lo voy a escuchar yo porque con el tema del RCA a lo mejor con mi Apple TV sirve que lo dudo pero bueno no lo sé yo tengo mis dudas con eso claro porque yo tengo un Apple TV el HD nada más no digo me refiero tengo mis dudas con lo del audio analógico directamente que pase por la tele y de la tele o sea vamos a ver los canales tú puedes a través del del Apple TV tú puedes ver los canales de TDT de la tele ¿sí o no? sí directamente no mediante app ¿no? sí es una aplicación mediante app pero bueno el audio de lo que sale en la TDT de la tele te lo pasa al Apple TV y luego tú eso lo oyes en los Home no es una aplicación que carga canales y te los emite por internet sí pero que también dices Javi que si tú pones en la tele la tele el TDT con esta configuración la idea es que también tendría que salir el sonido por los Home claro claro entonces el audio yo pongo un plato por ejemplo con un vinilo te vale lo conecto vía RCA a la tele te vale y ya pero qué o sea qué aplicación me está convirtiendo en analógico digital y enviándomelo al Apple TV el Apple TV el Apple TV pero no tienes que poner ninguna aplicación directamente sería que saldría sonido claro es que ya estás la entrada sería RCA RCA a la televisión la televisión lo manda por HDMI a la TV sí, sí, sí eso es y el Apple TV claro porque el RCA en la televisión es entrada sí, sí eso es es un canal de retorno es un canal de salida entonces le manda la salida al Apple TV el Apple TV se lo manda a los HomePod y ya tienes el salido lo entiendo perfectamente entonces la tele es lo que hace de conversor de analógico digital la propia televisión lo pasa de RCA a HDMI eso, sí y eso claro eso solo lo hace el TV nuevo sí, el último el último hostia pues es interesante esa mierda eso es una buena mierda es que por ejemplo no, no, no es que los vinilos Javi vos podrías conectar el amplificador de tu guitarra exactamente puedes enchufar lo que te salga de los huevos y ahí te lo he escuchado por el HomePod claro a través de RCA puedes enchufar lo que quieras hasta un micrófono para hacer un karaoke y que salgan por los HomePod lo que quieras claro y en Apple Music tienes la lista de la música la letra para ya cantarla encima claro es una buena mierda me interesa más casi el Apple TV nuevo que bueno y los HomePod por supuesto que están ahí también voy a comprar purchase ya te van a hacer gastar dinero cago en la hostia mira que sabía que si me metía aquí salía con la cuco y claro es que lo que Javi no ha comentado que me extraña siendo músico es que ahora se están vendiendo y se están poniendo de moda los vinilos sí tío se están vendiendo todos los artistas de nuevo sí sí todos los artistas del mainstream del mundial sacan vinilo ahora tío claro y tengo al compañero Mixtega que se compró el reproductor de vinilo en Estados Unidos se venden más vinilos que CD ajá sí sí el CD está muerto está muerto comprarse allí también la cinta de cachete también se ende bastante entonces claro si tienes un reproductor de vinilo lo enchufas como ha dicho Álvaro y te sale por los homepods claro lo conectas vía RCA a la tele y lo tienes al lado de la tele pones el vinilo y te suena por los homepods la hostia la hostia me voy a comprar dos homepods pero los grandes están descatalogados están descatalogados están en Mediamar eso Retromática enseguida me los pone ahí en Mediamar los tienes están en Mediamar todavía tienen los grandes en Mediamar hoy lo he tenido en la mano de uno hostia esos son los que molan 3.19 eso es no han bajado el precio los cabrones ya veo a Lain yendo mañana a Mediamar de hecho muchos usados se están vendiendo por 300 y por años es una buena opción hay una diferencia muy grande de los grandes al pequeño es muy grande o sea tú te pones dos grandes para escuchar música con un vinilo o con algo analógico y se te caen los huevos de como suena yo te digo una cosa que yo creo que dos minis no suenan ni yo creo que no se le parecen a uno a uno de los grandes yo creo que uno de los grandes suena mejor exactamente ahí te doy la razón un sonido más más redondo sí sí dice que por aquí nos dice Juan Bar dice puto Álvaro me has dañado la puta cabeza es que cuando ha dicho que puede jugar RCA puede conectar todo es que sí a mí también no sabía eso la tele propia te hace de conversor ahí la televisión da igual entonces qué tipo de gama sea mientras que tenga la antena da igual tiene que tener el HDMI ARC o el ARC y la entrada RCA esa tecnología Lucas hace que los HomePod puedan reproducir audio sí eso lo tengo yo bastante claro las dos que tengan las dos no a ver las dos todas o sea la entrada RCA la tienen básicamente todas pero la otra parte hay diferencia hay alguna marca en la serie del HDMI que ponga ARC o mi aposite no lo tiene o no lo tiene en las gamas medias en las gamas altas probablemente sí que los tenga una de esas marcas luego te puedes encontrar otras que son televisiones que normalmente la gente compra que son televisiones que a lo mejor antes estaban en 1000 euros y hasta en 400 pero no tienen esa opción y no las tienen yo la del salón mía es Hisense de 60 y si tiene el esto esto es chulo esa sí que lo tiene eso sí lo he visto a ver chicos si me dejáis hablar por favor mira esto es chulo a ver si puedo ponerlo que me envió un vídeo y también es interesante para la gente que tiene Phil Hue y tiene la caja box esta la box la Simbox la Simbox que es cara vale como 200 y pico yo espero a ver si Sonia me lo regala para diciembre yo ahí lo lanzo a ver si lo está viendo o está escuchando el vídeo que me ha pasado está chulo ¿por qué? porque os lo voy a mostrar ahora voy a hacer la transición y aquí la gente lo va a ver la gente que está en Twitch va a ver a lo que me refiero esto es una conjunción de HomePod Phil Hue Apple TV y todo lo que os he comentado ahí pueden ver el vídeo es brutal o sea que también se puede hacer con todo eso o sea que mola mola mucho para la gente que tenga la Simbox de Phil Hue puede hacer todo eso o sea brutal brutal eso es una discoteca en casa si no ven hace mucho la aplicación de Phil Hue tanto en iOS como en Android ahora tiene como sincronizar con Spotify entonces si pones tu cuenta de Spotify puedes configurar que configuras el set de luces que vos quieras que sincronicen con la música que está sonando en Spotify sí claro hace como un mes creo que salió Álvaro esa actualización con Spotify y las Phil Hue la música que está sonando por tu cuenta de Spotify sale por por las luces vamos en sincronización de la música que está sonando en ese momento o sea que está muy bien por aquí dice Fatiguín dice buenas noches Javi ¿no te rentan más dos monitores de estudio mejor que los HomePods? ya los tengo coño los monitores pero es un concepto distinto yo lo que estoy pensando es para tenerlo en el salón al lado de la tele y tener un plato al lado de la tele solo para escuchar música monitores de estudio tengo ahora mismo aquí dos y tengo de sobra o sea monitores tengo si tienes razón claro nunca se va a acercar a uno si es para hacer música a nivel de grabación y todo eso no sirven unos HomePods para eso están los monitores de estudio que son planos que no te colorean el sonido que son tal cual o sea tengo ahora mismo los Yamaha tengo unos Alesis y tengo unos Genelec también y no tiene nada que ver el concepto es tenerlo en el salón claro y eso poner un plato poner cualquier cosa poner lanzar música pero lo de analógico a mí esto que ha dicho el varón me ha tocado así un poco la fibra porque se te abren muchas posibilidades y dejas de tener cables ya no tienes que tener un ampli no tienes que tener nada o sea los HomePods ahí es súper súper limpio todo y súper y que sonan de la hostia o sea los HomePods son de la hostia y lo que te gastas en amplificador es porque también son en una pasta claro es que cambias un poco el concepto y también es verdad que lo tienes todo integrado andas con cables luego pones la tele te suena todo eso te va a decir que es utilizarlos para ver la tele para escuchar música para escuchar Apple Music para escuchar vinilos lo veo para todo otra cosa que no hemos comentado yo por ejemplo cuando estoy viendo la televisión ahora mismo en la habitación que ya ahí funciona funciona toda la primera una cosa que me mola que es interesante que el audio no se corte cuando tú invocas a Siri por ejemplo muchas veces yo estoy en la habitación viendo una película como el HomePods en estéreo ya de audio predeterminado entra Sony y dice enciéndeme la luz tal y el HomePods lo que hace es bajarte el volumen te mantiene el audio de lo que estás viendo al mínimo actúa no habla hace la acción y vuelve a subir el volumen o sea no se corta ni nada no corta no corta no corta incluso eso es una mejora relativamente nueva porque antes cuando le decías que subiera el volumen ella como que paraba un poco para bajaba para escucharte y después te decía he subido el volumen ahora ya automáticamente le dices y aparte te lo bajaba sube el volumen y lo sube sin decir nada o sea ya ni corta canción ni nada antes lo bajaba mucho ahora como dice irra incluso hasta paraba y te decía ya he subido el volumen ahora ya te lo subes sin decirte nada entonces una mejora bastante porque yo se lo hago con los articulares y la verdad es que hostia macho anda que no anda que no mola que hasta incluso que pides una llamada y te estés escuchando música la invoques oye descuelga y automáticamente sigues escuchando la música hasta que te te descuelga la llamada y escuches la otra persona y eso mola dice José Casaljavi pero cada vez que quieras escuchar música teniendo el plato al lado de la tele siempre tienes que tener la tele encendida eso es lo que no sé eso es lo que no sé para que pare la tele te para el flujo no lo sé no lo sé porque bueno es que no sé no sé si lo hace a través de por eso te decía si si convierte a través de algún tipo de software o que es un hardware directamente que te lo es que no lo sé si yo creo que te lo corta porque cada vez que yo he estado estos días probando con el home pot estéreo de audio predeterminado de la televisión cuando se apaga la televisión suena hace este sonido si obviamente que la televisión hace de puente así que si lo apagas se corta de todas maneras hay televisores que en el seteo dejan poner el video en negro ¿no? si así que que nada más escuches el audio pero bueno hay televisores que no tienen esta opción y tenés que ver no sé pantalla gris o lo que sea si es uno de los contras pero bueno para mí son más pros que contras porque tienes todo integrado o sea todo integrado pues está viendo y luego además pues eso siempre es la misma fuente de sonido no es lo mismo oír una cosa por unos altavoces que luego por otra andar ecualizando entonces para mí es una ventaja muy grande eso tiene más pros que contras la contra pues que tienes que tener la tele encendida pero claro puedes oír ya todo o sea puedes oír un plato un CD un lo que sea un DVD un Blu-ray cualquier fuente de sonido que tengas la estás oyendo por el mismo altavoz que es lo que comentaban antes de los monitores y es que también yo hubo una época que sí que tenía unos monitores de estudio en la tele y entre los cables que iban a atar esto al otro y es un coñazo la limpieza y la simplicidad que te dan los homepots no tienen o sea para mí son todo más pros bueno que al final que enrique Javier vais a comprar homepots y eso mañana voy a por dos de los grandes a ver si quedan ¿qué dices? yo voy a por los homepots y a por el Apple TV y a por el Apple TV ahora el problema es que cuando llegue a casa mi tele no tenga HDMI RC pero eso lo tienes que mirar antes eso lo miras antes me he cambiado la tele la tele también el pan completo tele tiene cuatro días sin IVA ahora me cambié de televisión quería aclarar algo pero en Apple no vale en IVA a ver te lo cobran igual en Apple sí 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 a ver Álvaro coméntanos bueno hay televisores que ya no tienen las entradas RCA tienen una entrada mini plug y te vino con tu tele un cable que tiene mini plug y en los otros extremos tienen RCA así que si no le dieron bola a ese cablecito en el momento que armaron la tele traten de buscarlo porque lo van a necesitar ¿no? sí hay convertidores hay convertidores sí es analógico de cualquier tipo a RCA el mini plug sería como el cable amarillo ¿no? sería como un jack algo parecido ¿o no? el mini plug sí se refiere al mini jack tres y medio que bueno en los otros extremos terminan en tres RCA sí uno sí en tres o en dos si es de audio en dos sí el otro será video sí bueno ese mini plug tiene cuatro divisiones en vez de tener tres o cuatro divisiones en vez de tener dos o tres bueno mucha información para hacer solamente HomePod y PC5 que había dicho el tema está bien hay mucha información está muy bien yo creo que ya hemos dicho lo bueno lo malo de este nuevo sistema que tienen los HomePod que la verdad que le da más vida y le va a dar más utilidad en el tiempo o sea ya no es porque necesariamente tienes que utilizar el AirPlay para poder utilizar la música para poder transferir tu música a este dispositivo es que ya se le puede dar mucho más uso a ver Álvaro tú que al final antes junto con Deckard matabais al HomePod porque no tenía entrada física ¿qué te parece ahora con esta actualización y esta nueva forma de poder utilizar el HomePod Álvaro? no yo sigo pensando igual la madre que te pare es mucho rollo para tener esa versatilidad cuando si hubiera tenido desde inicio una entrada a Line-In no tendríamos todo este quilombo pero si son tres pasos en realidad tampoco es tanto misterio Nacho necesitaste el HomePod necesitaste el Apple TV necesitaste la reserva necesitas muchos factores antes era un cable ahora tienes que tener el Apple TV y si una de las tres cosas no las tienes pues te jodiste hombre suma dinero hombre esta función es para los que tenemos pues el ecosistema el Apple TV el HomePod se entiende dijo yo oye yo tengo el Apple TV y el HomePod y a mi no me va a servir tengo que actualizar la televisión y el Apple TV pero tarde o temprano me imagino que con el tiempo lo vas a actualizar igual ya que unos dos no la tele no tú calla que la tele no me la han roto joder pero la tele ¿cuántos años tiene? tendrá dos no no sí en dos años ya tenía dos teles nuevas así que de momento déjala ahí que aguante que aguante la tele no pero me refiero que es una tele relativamente moderna que no es de hace 5 años o 10 años no 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 creo que es del 2019 o así una oferta que pillé vale pues lo que quiero decirte es que seguramente casi seguro al 100% que tendrá entrada EARC sí sí las entradas RCA sí que las tiene por eso te digo que si de aquí a un par de años sí pero lo que no tiene es lo otro el tema del de la conexión rápida el ARC ARC el ARC eso es lo que no tiene porque tengo el Apple TV tengo un libre box de Orange que tengo un Android infiltrado en casa y así cuando tenía también puesto el Chromecast no se me activaba tenía que irme yo directamente al HDMI en concreto para que lo hiciera porque yo eso lo utiliza también para utilizar la barra de sonido para que directamente se escuchase la tele a través de la barra de sonido con el HDMI que lo conectaba ahí y directamente se conectaba y no puedo hacer ni eso tampoco dice aquí Taponiamonia no sé joder Tapo Taponiano Taponiano sí que no sé quién es Taponiano pero bueno creo que viene de de Oliver pues dice ¿creéis que saldrá un Apple TV nuevo pronto? pues no 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 porque acaba de salir este año o sea que no no creo que puede que el próximo año o dentro de dos haya una renovación un cambio de un cambio de diseño por el tema del M1 o sea que le meterán le meterán un M1 al Apple TV y lo harán más el año que viene el año que viene seguro no dentro de dos tampoco le hace falta es que tampoco es un tocho está bien lo pueden hacer la mitad sí pero que vamos que yo creo que un par de años un par de años por agarrar costes pues nada yo creo que hasta aquí el episodio yo creo que ha estado súper interesante para la gente que quiera es curioso Enrique Javi Gael Lucas y Alain que a día de hoy hay mucha gente que no sabe cómo se hace y no sabe que existía esta función y gente que tiene el Apple TV y el HomePod pero no sabían que existía esta función sí porque porque dentro del mundo de Apple es un poco antes era un poco inconcebible que tú pudieras en un aparato como unos HomePods que pudieras entrar en una fuente de ese tipo y yo creo que esta apertura que está teniendo Apple con el paso del tiempo pues hace que hace más compatible todo o sea cosas que no antes eso era impensable incluso ahora en junio del año que viene seguro vamos a ver HomeOS un sistema operativo exclusivo para el Apple TV y para el HomePod eso le puede dar un salto de calidad o de novedades a estos dispositivos sí que hace poco se han filtrado que los documentos de trabajo que tiene Apple se han filtrado que aparece HomeOS así que seguramente veremos cositas chulas yo creo que para el próximo año seguramente en el evento de desarrolladores veremos algo sobre esto sí que seguramente y encima que están en los HomePod clásicos y en los Mini le están dando ya mayor como versatilidad pues yo creo que con HomeOS va a ser también un salto evolutivo también para el tema de domótica y de todo eso así que nada vamos a despedir a Javi Vela que se tiene que marchar Javi nosotros vamos a hablar todavía un poquito de domótica si te parece y ya luego si eso lo escuchas en diferido muy bien así que nada un placer como siempre y nada gracias por invitarme y a los compañeros pues eso un placer estar con vosotros y nada que me habéis tocado los cojones porque me tengo que comprar dos HomePods y un Apple TV pero bueno sí sí la verdad es que es un aparato de puta madre o sea yo lo reconozco que es que la calidad queda y además que son bonitos y va muy bien o sea que son y nada pues mira me he enterado de cosas que no sabía o sea me hubiera enterado igualmente si lo hubiera oído el podcast pero me he enterado antes o sea que nada un placer y ya sabes irse para cuando quieras me tienes por aquí y un abrazo a todos vale Javi un abrazo y que se mejore tu mujer vale venga gracias chao bueno a ver Gael ¿cómo va a ser el tema de la domótica? pues el tema de la domótica ahora está un poco parado porque la domótica en general de HomeKit está un poco esperando esperando a que llegue el sistema nuevo acaba de salir ¿qué ha salido hoy día? ¿qué evento ha habido hoy día? ah bueno la cerradura Nuki que ha salido la 3.0 ha salido la 3.0 y ya me está haciendo ojitos ha salido en negro en blanco en gris en blanco por si quieres cambiar la puerta bueno a grandes así golpes la novedad es que tiene un motor más silencioso y tiene wifi el modelo pro sí que no hace falta y que el hub va integrado ahora sí algo así leí también que estaba yo por ejemplo el hub tengo un enchufe que es como un hub que lo tienes que enchufar cerca que está relativamente cerca de la cerradura Nuki ahora este nuevo diseño incluye el hub dentro de la propia cerradura inteligente y también parece ser que han reducido el coste también que ya no vale tan caro como las de la generación anterior es lo que he leído así por encima sí sí yo bueno digo esto un poco parado porque bueno yo creo que esto todos los fabricantes o la mayoría están esperando al protocolo Matters que se va a lanzar el año que viene que los va a hacer compatibles a todos todos los dispositivos que tengan el logo Matters o que tengan esa configuración servirán tanto para Alexa como para HomeKit o Google Assistant entonces yo creo que están esperando por eso y yo quiero esperar que salgan dispositivos nuevos que abaraten costes y sobre todo cosas nuevas que no tengamos porque ya estamos hasta saturados de enchufes de luces de tiras demasiados demasiados ya que al final lo que buscas ya es novedad por gustos y por precios pero queremos algo nuevo sí queremos novedades pero bueno la última novedad referente a domótica es la cerroa inteligente de Nuke que se ha presentado hoy es lo más novedoso ahora mismo dice aquí Taponiano dice ojalá pronto un HomePod con batería como los JBL que puedes mover por casa libremente sí eso también estoy esperando que algún año ahí mandé yo no sé si lo viste te etiqueté en una hay un kit starter hay un un agente que está trabajando en un producto que es una base para el HomePod Mini que te lo hace compatible o sea te lo hace inalámbrico es una batería tú enchufas el enchufe del HomePod Mini a esa batería y lo recargas y lo enchufas y lo llevas por donde quieras sí porque cuando salió el HomePod Mini se probó con baterías externas y lo carga pero tiene que ser una batería específica que tenga ciertos mil amperios que aguante obviamente que lo pueda cargar sí es una base que después te la pasamos y le echa un enojo vale 35 dólares no sé yo sí pero me parece una chapuza eso debería venir sí ya Apple yo creo que yo creo que el HomePod Mini al menos el HomePod Mini se merece que debería tener una versión inalámbrica que lo puedas mover libremente como un altavoz de los que hay ahora de Bluetooth de toda la vida pero es cuestión que Apple se ponga como también igual una idea de copiar Apple que siempre se ha dicho igual la idea de un HomePod con pantalla eso lo veis igual y dentro de cara pues tanto Matters tanto ese nuevo HomeOS se metan eso viendo bueno no sé decir si el éxito o no de Amazon que ha tenido con eso como para también por lanzar nuevos productos también es decir algo nuevo igual sí yo veo el año que viene un HomePod en dimensiones como el Classic pero con la tecnología del HomePod Mini para abaratar costes porque yo creo que el hardware que tiene el HomePod Classic es demasiado hardware para lo que por eso valía 349 euros y yo creo que Apple ahí se pasó la gente no lo supo apreciar porque vemos que hay gente que dice que son caros para mí no lo son pero bueno y después yo creo que Apple va a hacer algo como una conversión entre el Classic y el Mini llevándolo a un modelo similar más barato cerca de 199 euros o más o menos por ahí y el HomePod con pantalla yo creo que también sí sí tarde o temprano veremos un HomePod con pantalla sí 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 seguramente el próximo año veremos algo referente con un HomePod yo creo que ha desaparecido el HomePod Classic pero yo creo que no del todo yo creo que puede haber una fusión de un HomePod Classic con pantalla que puedas tener un contacto visual con el HomePod y puedas tocarlo también a la vez yo creo que necesitamos un HomePod con pantalla pues sí pues por qué no es una buena opción también no lo veo lo veo viable que Apple se lance por un HomePod con pantalla Alain creo que se ha quitado de Alexa ha desaparecido Alexa en su casa Alain estamos en proceso ¿cuántos te quedan? estamos en proceso ¿cuál? perdona ¿cuántos te quedan de Alexa? de Alexa no todavía un montón pero tengo que ir poco a poco ahora no puedo poner ahí compranme todo ahí pero digo eh porque yo todavía estaba ahora estaba o sea me estaba moviéndome loco porque yo sí que he sido de Alexa pero sí que tenía el HomeKit y con el Home Assistant y todo ahí mezclado y a la cuenta de los HomePod Mini yo como tengo la sala ya tengo el Siri me puse a ordenar bien todo el HomeKit y también tengo que decir que dices joder pues aunque pues como dice Gael dice bueno pues no se ha hecho mucho en el tema de HomeKit estos años pero por interfaz y por lo menos estando con el iPhone joder me gusta mucho más como lo haces con el HomeKit todo más organizado los iconos y también Amazon ha invertido su tiempo también tuve esa aplicación invertido ahí para hacer sus cositas pero yo ahora viéndolo también dices por saco a Amazon pero también lo quiero hacer por la privacidad porque siempre de vez en cuando sigue saliendo decir oye pues la persona esta que dice que reclama sus grabaciones y le enviaron 16.500 ficheros y cosas así y tal no sé me quiero basar sobre todo a lo de Siri para quitar este cacharro de aquí pero es que tengo unos cuantos no tengo a final igual era 8 Alexas en toda la casa joder así que te ha llenado sí sí es que aquí yo tengo tres plantas entonces también tengo uno para abajo y tal pues para dar órdenes un poco en todos los lados y a un maldito pues te me pago en mi música entonces claro cambiarme ahora a 8 como decís claro los classics son caros sí no me puedo ahora aunque sea empezar ahí comprarme 8 classics porque me apetece porque sea me cago en mi no 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 8 mini son 800 euros tú fíjate claro también después no poco a poco poco a poco hombre es que esa era una de las cosas que tenía Alexa que con 200 o 300 euros llenabas la casa de ya pero hablabas y te escuchabas el problema fue el éxito eso es y el problema de Align es que está empezando ahora nosotros llevamos ya desde el principio yo llevo 4 años claro yo llevo 4 años más o menos por ahí un poquito menos que Gael Gael creo que fue de los primeros que se metió en el mundo de HomePod y HomeKit luego casi casi le seguí yo o sea que llevaremos entre los dos pues 4 o 5 años entonces tú llevas días horas que estás comenzando a meter HomePod en casa nosotros tenemos ya una larga carrera con este tema claro también ha sido poco a poco después yo te digo yo probé los Alexas bueno probé una Alexa y tenía incompatibilidades con los productos que tenía con HomeKit porque yo todo lo que compro es con HomeKit a mí me pasa con Philips tenía algunos que sí eran compatibles con Alexa y me daba algún fallo a mí también si me respondía otro no y al final dije Alexa para afuera claro yo tenía incompatibilidades con ciertas tiras Philips con Google y con Alexa que no lo reconocía por mucho que lo intentaba meter decía que no hay claro y en teoría son sí que son compatibles pero bueno no sé sí es como yo por ejemplo aquí también tengo integración de las persianas de casa pues al final las motoricé por ejemplo y en principio pues oye verdad ya que estamos aquí estamos aquí de relax ahora voy con luego voy con Enrique a ver cómo cómo tiene el tema de la domótica ahora ya como estamos aquí de relax hablando de domótica cuéntame amigo cómo has hecho el tema de la persiana inteligente cómo la has montado que sea motorizada qué sistema estás utilizando cómo claro con la persiana bueno la montaron son de la marca Sonfi en este caso Sonfi y también pues bueno unos stores pero esos no podía ser donde compré o que los montadores son los que trabajaban y dije bueno pues bien entonces para esos bueno tuve que comprar el Huff oficial ese sí que compré que se llama Conexion y vale un dinero si eran 100 o 120 euros vale pues lo típico por Alexa como Alexa es lo más extendido como dice Gael pues claro casi siempre tiene las integraciones que se llaman Skills si tienes una Skills de Sonfi son los famosos atajos de Apple lo mismo por así decirlo eso es por integración más o menos por integración pero luego sí que sí me pasó tú miras si no hay integración con HomeKit no se integra pero eso es que luego se fue el paso de adoptar Home Assistant cogí Home Assistant me lo puse ahí lo tengo y ahí sí que tiene integración del Sonfi y luego ya le meto la integración del HomeKit y también las persianas y los stores y una gozada y por ejemplo ahí noto que me va bastante bien y a veces con el Alexa igual le petardea o si le digo por ejemplo sube los tres persianas a la vez pues hombre no sé si era más por Alexa sobre todo pero no me hacía caso en una y con CD va muy bien por ejemplo no sé ¿y qué stores tienes? ¿qué stores tienes? los stores los stores también son con motor de Sonfi y bueno son de Mandalux eso lo monté pues una tienda que hay en Bilbao ¿cuánto más o menos? te salió un aproximado para hacerme una idea no es que estos no te pueden valer es que son de tengo del salón y no sé son como es que tengo una ventana muy muy alto sabes igual tiran a tres metros de altura entonces son esto de tres metros de largo y no pero más o menos una de mi ventana por ejemplo ya tú más o menos te pasas una idea de las casas normales porque tú ya al final es diferente ¿no? pero ¿cuánto puede valer por ejemplo? ¿cuánto me puede costar a mí colocar en el salón por ejemplo un ventanal pues como tiene todo el mundo ¿no? de dos ventanas ¿cuánto puede salir? para eso no es una idea si yo me quiero meter por ejemplo a a domotizar con stores las ventanas de casa no sé no sé no sé no sé igual podría decir por un precio 300 euros pero no lo sé es que es que ha sido todo en conjunto ¿no? que tengas un punto de luz también porque si no tienes punto de luz en la caja de persiana también eso suma y sigue no 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 pero también hacer regata pintar pasar cableado no no pero también sé que existen stores creo que esto lo me enteré por Gael que funcionan con batería ¿no? sí van con unas baterías pequeñas de litio son recargables duran aproximadamente un año la recarga si te dura un año con una apertura normal de una o dos veces al día depende del recorrido del motor por ejemplo yo tengo una puerta y una ventana la de la puerta como recorre más hacia abajo gasta más batería esa se gasta menos también es decir que las venden sueltas que era una duda que yo tenía cuando estas baterías se vicien ¿qué pasa? y que ya te las vende aparte y son unos stores poco caros pero son bastante buenos funcionan con HomeKit y con Alexa y con Ikea todo su ecosistema bastante bien de verdad que yo no tengo quejas yo me los puse hace un año y pico los tuyos son de batería sí van a baterías porque no has hecho una instalación como ha comentado Enrique solamente es es un store de poner unos tornillos fijarlos en el sitio y ellos suben y bajan con final de carrera y todo y compatibles compatibles con HomeKit y con porcentaje que eso es muy importante sí porcentaje ponme al 30% te abre al 30% ¿y cuánto? Money ¿y cuánto te ha costado? esos están varios precios empiezan desde los 99 euros hasta los 160 creo que me parece más grande me parece un precio bien eso es para una ventana que no sean eléctricas lo puedes poner ese precio incluye todo la barra el motor todo todo por 100 euros tienes que comprar el hub de 39 euros en Ikea el Duffy sí el Duffy vale 30 o ha subido creo que vale 30 39 30 el Duffy vale 30 José Casay dice como unos 400 500 euros por ventana no eso será por Alainc que tiene ventanucos de Castillo para una ventana normal de estas de un metro por 60 eso no te cuesta mucho el puntito que fallo que les veo es que tienen el ancho de 1,40 el ancho de 1,40 si tienes una ventana de más de 1,40 pues tendrías o que poner dos o ver como lo juegas porque es tiene unos estándares pero ese es el tope dices de tamaño 1,40 pero luego de ahí para abajo luego no tiene menos o solo tiene 1,40 tiene desde 60 centímetros hasta 1,40 60, 80 1 metro 1,20 1,40 y de largura 1,95 1,40 1,40 es la ventana que tengo yo corredera en el balcón y una de las puertas hace 1,40 o sea que es bastante para una ventana de una habitación eso es de 1,20 1 metro y hasta el de 60 sería más que suficiente incluso una cosa no sé si habéis visto algún vídeo que he puesto en el grupo yo los corté yo vi un vídeo en YouTube desmonté la parte del final corté el tubo corté la tela y los puse a medida porque era un poco más pequeño de lo que necesitaba y los hice a medida y quedaron como originales con maña se puede hacer dice aquí de Soapstone dice yo monté mis persianas domotizadas las Shelly 2.5 con HomeKit compré 4 por 60 euros el Shelly 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 2.5 es más complicado porque es un protocolo que no es certificado por Apple directamente así que en cualquier momento puede dejar de funcionar o no esto es un poco por probar dicen que va muy bien pero por probar no sé cómo va yo las mías de ventana lo que es persiana plástica hasta que baja toda yo las tengo con el con el relé de Acara también hice hice lo mismo oye una una pregunta ya que te tengo aquí mira hace como antes del de antes de la obra que tuve de casa hicimos una pequeña obra un compañero de trabajo que se dedica a la electricidad es un chispas vamos me hizo una instalación de 5 bombillas halógenas vale en el pasillo o sea tengo 5 halógenos en todo el pasillo vale ahora ahora parece un estadio antes tenía una bombilla solo para todo el pasillo ahora parece un estadio de fútbol encendido hay un montón de luz claro ahora mismo esa zona no la tengo domotizada y tengo un interruptor doble vale es un interruptor de apagado y encendido pero que sirve para el baño y para el pasillo luego tengo a la entrada a la salida del salón que comunica con el pasillo también tengo un interruptor que también sirve para apagar y para encender el pasillo en realidad un mutador en realidad tengo en el pasillo tengo dos interruptores que uno es para apagar y encender y el otro interruptor es para apagar y encender el pasillo y el baño que pilla al lado entonces yo podría hacer domotizable ese espacio con las bombillas que tengo las bombillas son normales si son de halógenas normales no son hue ni nada no 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 son normales si con un relé de esta misma marca bueno el problema de este tipo lo que tenemos es que como es SIGVIC tiene que ir con un hub tendrías que comprar el hub de Acara y los relés de Acara o bueno bueno si o también hay otras opciones o los de Acara o de la marca o los portabombillas no cambiar los portabombillas si pero he visto los de Philips y vale una pasta tío cada bombilla los ajeno Philips de domotica no me digo la bombilla sino el portalámpara son halógenas son halógenos de meter y no es GU10 o algo de esto ah vale las GU10 si pero bueno Acara creo que tenía no Acara no los de Ikea creo que tiene ¿no? ahora me pillas o yo no sé qué tipo de bombillas tienen ellos o qué tipo de adaptador yo estuve mirando de Philips y vale 60 pavos creo que cada bombilla son carísimos son caros es más fácil domotizar el interruptor claro a eso me voy si son GU10 si son GU10 las bombillas que tiene valen 10 euros cada bombilla de los de Ikea pero la bombilla claro pero bueno la bombilla pero volvemos a decir Lucas es más fácil domotizar el interruptor que lo que estás diciendo y más barato si tiene 5 son 50 claro más el hub que se va a 80 y un relé de 20 euros o menos y un hub por menos de 40 o 50 euros lo tiene incluso no sé si Philips Hue iba a sacar un relé o sea lo mismo que tienen los de Acara Philips iba a sacar un relé Philips Hue y si quiero poner un sensor allí tendría que ser de la misma marca ¿no? no puede ser cualquiera cualquiera mientras sea HomeKit ellos entre ellos se comunican o sea sí sí porque yo ahora mismo tenía yo una bombilla Philips que estaba domotizada con un sensor de Philips y ese sensor lo tengo guardado por si más adelante domotizo esa zona como estás comentando tú puedo domotizar el interruptor con todos los accesorios que estás comentando y si puedo meter ese sensor pues me vale incluso si tienes otro sensor compartirlo con HomeKit también te vale sí vale 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 pues luego por ejemplo sí tenía fichado también relés pero de la marca Selly es que antes has dicho algo sí de Selly pero de Wi-Fi protocolo Wi-Fi sí sí no 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 es mejor comprar Wi-Fi que Bluetooth por el alcance y todo eso sí si no 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 cibi lo importante de los relés que bueno estáis comentando es de todos modos la marca que se mire que el tema de que lo más seguro que no no tenemos yo tampoco que es tener cable neutro es importante los relés ¿no? de los modelos que hay que mirar es que miras una de que es posibilidad de instalación sin cable neutro ¿no? yo por ejemplo uno que tenía fichado no he comprado eso sé que no he podido probar tenía en plan de bueno así domotizo efectivamente que es lo barato ya tengo lámparas que no son ni Philips ni Wi-Fi ni hostias sería más barato y puse y efectivamente lo fácil es domotizar interruptor ¿no? claro esto es el que tengo aquí fichados tenía uno que claro pues justo viene eso ¿no? es decir está preparada para un neutro porque encima te viene con un bypass bueno es una piecita más adicional que te ponen para tratar de hacer eso pero lo importante para tener en cuenta que si mira hasta lo Pascual hago ojo con la neutro ¿no? y es raro que no lo traigan normalmente lo traen suelen traerlo sí pero eso es pero digo que hay que mirar con ojo pero yo no es que habéis comentado algo de Shelly que mal no sé qué pero creo que decías del Zipi si da por Zipi como has dicho de los seguinos el tema de Shelly es que no tiene un protocolo o sea la licencia de HomeKit no la tiene por protocolo la tiene como como sedida de fabricante o algo así es ah vale el desarrollador o sea no es certificado de HomeKit directamente ellos hacen como un apaño por software y algo así pero bueno esto es cosa de probar y hay gente que está encantadísima con Shelly sí yo como antes como tengo el rollo del Home Assistant ya me entiendes como luego tienes todo el mundo integraciones pues entonces ya puede venirte cualquier marca claro aparte que yo tengo también el tema de de lo que me instaló David Alain para hacer compatibles productos que no son de HomeKit pues en Home Assistant tendrás por ahí eso es entonces sí eso es ya probé con una tira de mi hija que le compré que no es es una marca pues eso de tercera y que varía 12 euros por a mi cría pues tiene 14 años y le gustan los mandos con todos los influencers estos de YouTube tienen la tira con los mandos de botones de color de colores entonces mi hija quería no que yo quiero con el mando de colores y es una mierda vale 10 euros creo 5 metros y yo le dije no no que te compro un Philips tía no 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 yo quiero el mando de colores pues vale mira me sale más barato que quiera que te diga y esos no son compatibles con HomeKit y gracias al Home Assistant pues se hicieron compatibles y ahora están dentro de HomeKit pues algún relé que lo puedas hacer compatible mediante Home Assistant a lo mejor te vale si seguramente aquí me puede ayudar mucho David que controla mucho de Home Assistant y me dirá pues mira este es compatible con Home Assistant y a lo mejor muchísimo más económico y mucho más económico exacto o sin hub es que me sale más barato comprar esos accesorios que compré una bombilla Philips tía se valen carísimos yo de hecho lo llevo diciendo hace 3 años que empecé con Acara Acara es muy buena calidad para el precio que tiene está muy bien tiene unos sensores que no los hay por ejemplo el sensor de inundación sensores de humo sensores de monóxido de carbono son sensores que te valen 20 euros y como dice y como dice de Soundstone dice no hace falta flashearlo no porque Home Assistant te lo hace compatible con HomeKit no hace falta flashearlo es mucho más fácil si lo que comentas Gael yo tengo todos los sensores de casa de tema de ventanas desde apertura cierre de temperatura los de detectar agua son la hostia eso es tengo justo los de Acara y luego efectivamente gracias a Home Assistant también no me compré el hub de Acara pero me compré que hay un dispositivo un USB así nada súper pequeñito que se llama Combi 2 que es sobre todo el típico USB que es para hablar con el protocolo Zigbee entonces es ya casi cualquier dispositivo cualquier dispositivo descompatible que sea Zigbee ya entonces también te quitas los hubs es como si fuera es como si fuera el USB este alemán ¿no? ¿puedo si era? sí creo que es la marca europea es como si es como si fuera un hub universal básicamente eso es pero muy barato tampoco es nada caro tengo por aquí no 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 con Home Assistant se pueden hacer muchas cosas sí yo lo tengo en el NAS lo tengo instalado demasiado lo que no hay tiempo eso te iba a decir lo que no hay tiempo ni tiempo ni dinero sí es más a ver si puedo hacer un vídeo con David para poder la gente que se quiere iniciar en Home Assistant hacer un vídeo para YouTube por ejemplo cortito de 10-15 minutos para la primera instalación de un dispositivo que no es de HomeKit para que ya más o menos porque luego los pasos son repetitivos todo es lo mismo una vez que instalas uno se instalan todos igual entonces porque yo sé que hay gente que no está puesta que me ha pedido en privado oye Israel ¿por qué no haces un vídeo? Javi por ejemplo de Valnervion un saludo para él que siempre me ha dicho no hace poco hace ya cuando empecé la obra y dije tío ahora estoy liado ya cuando me salga de todo pues a ver si tengo un tiempo y lo hago en un pequeño vídeo cortito si no lo hago con Dagar con David lo hago con Alain son 10-15 minutos oye mira aquí le das aquí aquí lo agregas y ya está le pones el nombre que quieras y listo eso para la gente que tiene NAS pues le va a venir de putísima madre a ver si antes de fin de año lo hago el vídeo y os sirve de cómo empezar a utilizar Home Assistant para poder utilizar dispositivos que no son compatibles con HomeKit hacerlos compatibles y así os harráis muchísima pasta aunque yo soy es verdad yo soy muy fan de PhilHugh porque me hace la vida muy sencilla es enchufarlo y aparece en HomeKit o sea no tiene nada no hace todo todo de forma automática al final pagas calidad y es caro y es caro la compatibilidad la calidad pues es lo que tiene PhilHugh es caro Enrique ¿qué tienes tú de domótica en casa? yo tengo Google Home va adiós se acabó el podcast hasta el próximo jueves chicos expulsado ha entrado el diablo en casa señores claro yo pienso que tengo como 12 dispositivos en casa si me tengo que comprar 12 HomePod mini eso es una mierda nosotros tenemos 80 creo no no 12 altavocitos yo conectado al wifi ahora mismo tengo más de 70 elementos de hecho me he tenido que instalar un Unify de Wikity bueno dos tengo dos una planta abajo y una planta arriba porque una RedMesh tienes sí porque no había cualquier router que ponía lo petaba nosotros lo hemos dicho aquí siempre no sé si habrás escuchado los podcasts que hicimos de RedMesh de domótica necesitas una RedMesh por cojones y una buena si no te va a tirar no hay ningún router en el mundo que te aguante todo eso no aguantan no aguantan oye con los de Wikity una maravilla son caros eso sí pero es lo que tienen los hoteles y tal lo que he montado yo hasta 500 dispositivos simultáneos hostia eso es una burrada lo que pasa es que por la noche brillas pero bueno si quitas ese detalle brilla y tengo y tengo Google Home y la verdad que oye muy contento ¿y cómo entraste sin Google Home? ¿cómo probaste primero? pues mira me entré porque en Amazon no recuerdo si fue cercano al Black Friday un año vi los huevitos estos de los Google Nest sí por 12 euros joder te lo estaban regalando y compré 10 claro eran más baratos que los eco es que estaban en Mediamar por 49 vi una oferta por 12 digo esto no puede ser lo voy a comprar y compré 10 de golpe claro me llegaron 10 y empecé a montar pues uno aquí uno en el lavabo uno para acá otro para allí y ahí empecé un poquito a mover el tema y claro ya una vez metidos claro pues bueno me voy a comprar una pantalla pues que compro pues la pantalla de Google la Google Nest no sé cómo se llama que es una pantalla de 9 pulgadas táctil la verdad que una pasada pues también otra oferta hasta que pillé también por 60 y pico cada una y a lo tonto a lo tonto pues yo que sé lo que tengo una barbaridad y la verdad que funciona muy bien yo no tengo problema no se me no se me guguean no se me cuelgan son compatibles con lo que decía Irra tengo toda la iluminación que veis por ahí atrás azul y tal tengo Fili Jue es comprar enchufas aparecen sincronizas lo quieres meter en una rutina arrastras el icono a la rutina ya se mete ahí es una maravilla configuras cualquier habitación en 30 segundos la tienes configurada el tema de crear rutinas no sé si habéis probado la aplicación de Google Home pero es súper intuitivo es súper fácil arrastrando los iconitos pues mira quiero que por la mañana arranque esto 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 y esto ya está yo tengo automatizado diferentes dispositivos para que se enciendan a cierta hora de la mañana sí automatizaciones puedes crear todas tus rutinas incluso puedes meterle en los atajos o por GPS también el iPhone también también te lo reconoce sin problema yo la verdad que estoy muy contento con todo es rápido es eficiente tenía problemas hasta que no hice la red mesh pero una vez hecho esto sí mucha gente mucha gente cometió el error de iniciarse en el mundo de la automótica empezando a comprar tiras bombillas hub de todo pero claro no contaron de que suma muchos dispositivos al router y claro no puede claro es un cuello de botella exactamente y para el tema de automatizar los enchufes compré unos enchufes inteligentes que se llaman Topo que son muy económicos y van súper bien tienen su propia aplicación totalmente compatible también ¿pero es por Bluetooth o por Fitbit? creo que va por Fitbit Fitbit vale es que mejor que Bluetooth si, si, si porque tienen la verdad y no son caros compatibles con todo con Alexa con Google con Apple con todo y también puedes crearle sus propias rutinas yo tengo una rutina hecha de fuera de casa que va encendiendo luces aleatoriamente si vas poniendo pones un par de lámparas en varios sitios entonces cuando tú te vas de fin de semana o de vacaciones el modo random te va arrancando las luces pues a las nueve y media te arranca la del comedor la tiene una hora encendida la para te enciende la de la cocina te la vuelve a parar a los cinco minutos si, nosotros lo tenemos con HomePod también automatizados para que a la hora que entres en casa o alguien entre en casa se encienda X luces con diferentes colores y los HomePod con X música o sea, al final pues también se puede como método de seguridad disfasorio también es bastante claro, desde fuera exacto desde fuera se ve que como si estuviese en casa pues igual se enciende la luz de la cocina dos minutos y la para entonces claro alguien ha entrado y la ha encendido se ha vuelto a ir si, a mi me gusta y mira, a mi me gusta esto es una cosa que voy a comentar que nunca le he dicho yo vivo en una terraza en el cuarto piso en una terraza tiene su terraza en el cuarto piso bueno, ahí al aire más o menos sabe más o menos los pisos que hay aquí en cabiesas y ha estado cerca de mi casa y yo al frente pues tengo al lado pues los para tirar la basura pues yo me levanto a las cinco y cuarta a las cinco y media menos cuarta y estoy en la calle ni Dios claro todas oscuras y lo último que se queda encendido es la cocina claro, yo tiro la basura me voy al frente cruzo la calle cruzo la calle y desde la frente pues se ve la terraza ahí está la luz ahí encendida de la cocina entonces cojo así y le digo así apaga tal y pum me la apaga desde afuera y yo que locura tío o sea, controlar las luces desde afuera de casa tío es parece a día de hoy me sigue pareciendo ciencia ficción o sea, controlar tu domótica fuera de casa lo que es la calefacción las luces desde Siri simplemente con decírselo te lo apaga te lo enciende a mí me parece una brutalidad a día de hoy sí, donde tengas el móvil tienes el control de la domótica da igual que estés en casa o en Londres bueno, eso sí no te han metido en un cgenal entonces ahí ya ya tal si no tienes conexión pero bueno el tema el tema yo creo que el año que viene a tener un impulso y a ver si hacemos un podcast que hable de las novedades cuando salgan y a ver si más gente se interesa por esto a ver si para el año que viene ya me he comprado algún dispositivo domótico a ver hombre te viene bien te viene bien ay Dios mío aquí dice José Casas si el aire acondicionado en el verano bueno, eso es para los que tiene aquí en el País Vasco ya hay un montón de aire acondicionado que si no te lo viene integrado en el mismo aparato te lo venden aparte con conexión wifi para poder controlar el aparato y todo eso y no son muy caros hasta al telefonillo para abrir el portón un relé de Shelly ah, este es José Casas que está en telera sí, yo también quise domotizar el telefonillo de fuera del portal pero ya lo comenté en algún podcast que no es complicado y aparte que el mío es de pantalla con vamos que se ve con vídeo y serviría lo que dice José Casas para los que no tienen vídeo eso sí iría pero yo tendría problemas con la comunidad porque yo la puedo liar tengo más posibilidades de liarla que salga bien entonces prefiero no meterla yo en el telefonillo de casa hice un apaño que no es HomeKit pero bueno me soluciona compré hay unos que se llaman SwitchBot que es como es un cuadradito que salió un dedo una palanca y presiona y presiona un botón y entonces lo pegué en el de arriba que es el que menos se ve en el telefonillo en el botón del telefonillo y le digo al HomePod que abra el portal y el dedo hace así y presiona el portal y abre y ya no llevo llaves de portal con el iPhone eres un puto chapucero es algo que me costó 30 o 40 euros y cuando salga algo de verdad cuando salga algo de verdad lo cambio pero no me quiero gastar o meterme en un rollo y es un rollo que te da y te presiona cualquier botón el que sea puedes poner una cafetera en la Play en lo que quieras eso también lo tiene así el portal de la casa montado Dagar por ejemplo y hasta tiene un atajo en el watch o sea que cuando viene a casa pues se pone vuelos de papa y se abre ahí si porque yo lo quise hacer con Siri pero te dice saca el teléfono majo no me dejas Google no Google te dice te abro lo que quieras claro es el diablo es normal cualquiera viene te abre la puerta de la casa y en Siri te dice no no majo por mucho que seas tú saca el teléfono yo lo que quería yo lo que quería era no llevar llaves del portal y ya no llevo claro es lo malo que Google si es muy abierto como Alexa pero claro cualquiera te puede abrir aquí por ejemplo si lo vienen y quieren abrir yo con el HomePod no puedo abrir la puerta desde casa no me deja si no por seguridad me dice que para ti no 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 coge el teléfono y ábrelo tú a ver si te lo cierra reconocimiento de voz se puede creo que no creo que hay reconocimiento de voz pero en inglés en español todavía no está y ya prometieron que este año va a salir en español antes de que acabe el año ojalá Google tiene reconocimiento de voz Enrique pues creo creo que sí o sea por ejemplo si viene tu pareja y quiere abrir la puerta o encender algo creo que lo hace lo hace como una segunda capa no te lo porque ella a veces que viene la niña aquí a mi habitación que tengo una de las pantallas no sé si por ahí se ve arriba a ella no le hace caso es como que tiene como una pequeña ía interna que a medida que tú la vas utilizando te reconoce y sabe y sabe sabe quién le está hablando porque si la niña le habla no le hace ni puñetero caso en cambio se lo digo yo a una ni más fuerte ni más flojo a una misma temperatura vocal y a mí sí que me hace caso yo lo pensé digo hostia seguramente que esto por una capa trasera el chico tiene una pequeña inteligencia artificial y va aprendiendo quién le habla sin embargo ella tiene su 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 en su habitación y a ella no hay problema le habla como le habla o sea que incluso creo que reconoce cada uno donde quién le habla y dónde se encuentra y dónde se encuentra y por ejemplo ella la niña le dice ponme música en spotify y le pone reggaetón y mierda de eso yo le digo ponme música en spotify y me pone acdc guns and roses cada uno tiene su lista sí sí pero sin sin decirle nada sin decirle ponme tal cosa ponme música no lo voy a decir porque si no arranca debe tener una especie de reconocimiento de google sí yo creo que google trabaja mucho la parte de sí a permís y también me lo hace con los homepoders no tengo el mismo perfil para todo no ella no lo tiene configurado cuando tú configuras un nuevo no te dice por ejemplo en spotify de qué perfil es simplemente te lo enlaza directamente no tienes que hacer nada es que esto es súper automático sí es muy abierto por eso google es la desventaja que cualquiera viene pues si quieres abrir la puerta a él le va a ti te va a ser caso te va a abrir la puerta en cambio yo como no tengo cerradura claro pero sí que sí que es cierto que también tenemos un par de alexas que google te entiende se le digas como se lo digas no le tienes que dar específicamente encender las luces pues google enciende las luces que tengo se lo digas o enciende las luces de esto o enciende las creo que quiero que encender se lo digas como se lo digas te hace caso en cambio a Alexa tienes que ir como más al grano no 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 Alexa hay que hacérselo gritando sí porque estás sorda como una tapia yo lo dije cuando salió y lo compré la gente me va a estar loco que a mí me escucha yo le tengo que gritar y ni así últimamente últimamente sí que es sorda está sorda sí porque es gritando y a mala hostia que hagas esto y es bien google se lo digas como se lo digas dándole todos los rodeos la cabrona te sabe lo que le estás diciendo y te lo filtra a ver tú que tienes los mini ala y no sé si lo habrás probado es que tienes poco tiempo también con ellos creo que sí se puede pero igual no es que no lo sé creo que no estoy seguro yo creo que es el tema de por hardware los homepods por ejemplo tú estás tú tienes un homepod en la habitación y otro en el salón y te pillan medio del pasillo o en la cocina si tú le dices ponme enséñame la luz a mí me detecta y claro los homepod grandes lo hacen porque tienen como ocho micrófonos creo siete o ocho micrófonos los mini no los sé los tengo pero no los he probado porque a mí siempre me contestan los grandes aquí en principio igual me ha pillado lejos igual desde la cocina he probado claro gritando un poco también pero también tiene que tener un alcance pero seguro que no tanto como los como los homepod clásicos pero también pero si me oye o sea por ejemplo donde tengo ese homepod y si pongo el cacharrito de Alexa desde luego me oye o sea estoy seguro que me oye desde más lejos y hablando normal con el Oye Siri que la Alexa que tendría que andar gritándole a mala hostia eso seguro que detectan mejor eso sí he notado yo creo que bueno si tienen su alcance pero yo creo que no tiene tanto como los homepod grandes por el tema de los micrófonos si por ese dicho a nivel hardware sí Google ¿cómo te escuchas? ¿tiene buen alcance? claro yo como tengo tantísimo claro ha hecho una red mesh de Google Home ¿sabes? sí claro igual te ponen el recibidor y te escucha el de la cocina o el del lavabo o el de la habitación de los niños uno u otro siempre te pilla no te puedes cagar en la madre de Google porque porque te engancha tienes una red mesh de Google ahí en casa es súper cómodo claro a ti la publicidad te las pelas básicamente la publicidad y la privacidad bueno tampoco no me siento acosado por Google yo siempre tengo en mente la frase que ya me dijo Dagar en plan de si algo es barato es para vos como te uso Alexa este ¿se le puede susurrar a Siri y a el Google Google Assistant? el Google no hace susurrar poder se puede pero te contesta gritando sí te contesta igual tú le subes un detalle y ella te grita pero hay hay una solución hay un atajo creas un atajo que a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana tenga un 2% de volumen baja el volumen al 10% entonces siempre te va a contestar suave sí pero no lo hace la recintura de Alexa que es un poco cachondilla como se pone Alexa es como para el chiste hasta incluso le puedes subir la velocidad de habla ah sí no sabía yo eso la velocidad más rápido te puede decir que te hable más rápido o más lento está bien te pones a hablar como las ardillitas de Alvin lo que pasa es que contra más rápido se nota que no está muy refinada y entonces se empieza a tragar letras mira aquí en el chat de Telegram que está en privado aunque el enlace está en la descripción vale ya no es un grupo abierto dice Isaac Dark dice hablando de los Unifi en el podcast vendo mi UDM Unifi Dream Machine con un año si le interesa a alguien que me mande un privado va como un tiro para domótica y todo lo demás él lo sabe vender él lo vende bien va como un tiro es la hostia aprovechando el podcast claro claro eso es aprovechalo Edu Picabea saludos tío yo tengo la red mesh de Orbi la verdad que muy contento no me puedo quejar de la red de Orbi sigo con él y gracias a Josa pues tengo el tema de la red mesh porque los HomePod al principio Enrique me iba fatal tío se cortaba no cargaba se quedaba pensando fatal y digo no puede ser que no puede ser pero si la chaca el problema al dispositivo y no no es la conexión y luego me di cuenta que era la puñetera wifi que no llegaba hasta allí y hasta descubrirlo me cagué en la madre que no no porque que pasa que pasa que pasa que pasa una locura hasta que no descubres que es la red la que te está petando todo porque se desconfigura y hostia que ha pasado otra vez a configurarlo uno hasta que te das cuenta que es eso los de teleoperadoras si son muy buenos con mucho que aguantan 100 peticiones como mucho si son buenos un router bueno que va digo de teleoperadora ni con el de Movistar me con el de Vodafone que he tenido los dos a los 50-60 ya se mueren ya se pegaba un tiro el router ya dejó me mandaba y ya está la mierda a ver hay algunos que aguantan hasta 300 pero claro son routers astronómicos de dinero de principales me sale más a cuenta comprarme una red mesh que comprarme un router y no aguante eso mucho mejor y tanto también es verdad que el Gael tiene una red mesh pero de Apple tú utilizas no es una mesh pero es parecido es un los routers de AirPort Stream que son los los grandes y tengo dos tengo uno en el salón por cable con el router de la compañía está apagada las redes de la empresa y hace de puente y el que me probé internet es el de Apple y de ahí tengo un repetidor aquí arriba que me la emite lo que no me emite es como una red mesh que o sea la misma velocidad que tengo abajo no la tengo arriba porque no están por cable están entrelazados entre ellos pero no por cable si sacara un cable sí hay un truco que me dijo Dagar que lo voy a comentar ya que estoy aquí yo tengo tres tres satélites uno de ellos hace de router y de satélite a la vez que es el principal luego tengo dos que son satélites tengo por ejemplo aquí no tengo ningún satélite vale en este lugar en el salón tengo en la habitación principal tengo el router satélite de Orbi en la habitación no no espera espera no si tengo aquí tengo el router principal aquí es que estaba ahí cuando antes de la obra me he quedado todavía antes de la obra aquí tengo el router principal aquí detrás aquí ¿veis ahí el satélite? vale ese es el router el router wifi no el router satélite está aquí luego uno en nuestra habitación que está al fondo del todo y otro en la habitación de Leishuri que está justo en el medio de la casa vale os voy a contar cómo dejó ir de no tenía la misma velocidad pero hice que vayan a más pues muy fácil como yo tengo toda la casa cableada en todos los puntos menos en los baños tengo cable de red menos en los baños ¿qué hice? pues en todos los en todos los satélites les conecté cable de red entonces si antes me llegaba a 120 ahora me llega a 500 claro pues también conectados por red le metí un punch que disparó claro yo tengo 1000 megas en casa entonces pasé de esos satélites obviamente mientras más alejados están entre ellos la velocidad va bajando es lógico si está por wifi sin cable pero si tú le agregas un cable de red dentro de tu red eso tira se multiplica por 4 entonces llegué de pasar de 100 a 130 a 150 a 450 a 600 aproximadamente esos esos baremos que yo ahora mismo tengo en los 3 da igual en que donde me encuentre que me da los mismos números que hice pues Dagar me dijo mete el cable de red aprovecha que ya que tienes cable de red en todos los lugares con el switch le haces un puente lo conectas al orbi y aumentas la capacidad de la velocidad de tu wifi y es lo que hice porque antes lo tenía solamente los tenía por wifi punto sin cables el único que tenía cable era el router satélite que está aquí en el principal al lado conectado del router de la empresa entonces conectando el cable de red se multiplicó por 4 la velocidad o sea brutal por si alguien lo tiene y no lo tiene conectado así aprovechar si tenéis cable de red ponerle al satélite que va a aumentar la velocidad de la wifi también le puedes poner yo lo que tengo es estos que transfieren el ethernet por la red eléctrica si pero no va baja baja un poquito porque claro yo no puedo cablear de abajo arriba sería un disparate y con eso gané bastante gané mucho entonces el satélite de arriba lo tengo conectado lo tengo cerca a un enchufe y lo tengo conectado le saqué el ethernet por ahí y ganaba casi el doble porque si no me bajaba abajo tengo 300 aquí arriba me llegaba 60 y pico 70 y con eso llego casi a 150 160 el doble y la solución es barata claro lo suyo es cablear pero si tienes que cablear no está hecho yo el problema es que no no me pasa ya las secciones tan pequeñas no pasa el cable es una solución no es tan buena como la tuya pero bueno te puedes salvar si aquí dice edu dice el rj45 es categoría 6 si si tienes cable red de rj45 en categoría categoría 6 que es el que recomiendo vamos hasta 8 yo tengo puesto el 8 pero el mínimo 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 6 el mínimo 6 que es de 1 gigabit el 7 ya son 10 y el 8 ya es para distancias muy largas tienes que hacer un cable de 200 metros así exactamente pero no es tontería va igual de rápido para vuestras casas para vuestras casas de categoría 6 que es lo que ha dicho tenéis de sobra ahora si tenéis como ha dicho Enrique 10 gigabit pues 8 en adelante claro para conectar un NAS o algo así alta velocidad una intranet si eso es cable 8 pero para vuestras casas con 6 vais de sobra vamos yo lo tengo así tengo toda la toda la casa con categoría 6 luego el Apple TV la Playstation todos los cables que tengo cable de red categoría 6 o sea es lo que hice yo cuando puse todo es que todas las habitaciones tienen el salón menos la cocina que estoy tengo el cable lo tengo que poner todas las habitaciones tienen cable de categoría 6 ponerlo mínimo así que yo creo que ya está yo tengo cable de categoría Cat 7 de la misma marca que vos compraste el HDMI de Ugreen y son buenísimos esos cables yo todo lo tengo Ugreen es una maravilla es una maravilla mira tiene buen diseño son robustos tienen un precio accesible o sea está vamos yo creo que es la marca blanca de Apple tío Ugreen son muy buenos sí, sí exacto es acojonante la calidad del packaging que trae son muy Apple pero es como Xiaomi en los móviles que está muy bien lo que es el diseño el material la verdad que está muy bien y tienen un precio muy accesible pues con Ugreen pasa lo mismo en tema de accesorios de cables cargadores bases todo tienen de todo tienen de todo tienen hubs aquí creo que estoy utilizando creo sí para hasta los dongles para el MacBook también de Ugreen todo el cable que estoy utilizando ahora mismo que estoy utilizando el iPhone 12 Pro Max como cámara principal para el directo tiene un cable de Ugreen conectado al Mac y es un cable trenzado me costó creo que 16 euros 15 euros y es buenísimo tío buenísimo o sea en calidad precio tío un tipo de accesorios como estamos comentando brutal como dice Álvaro son muy buenos lástima que no nos patrocine pero yo te lo dejo todo se andará todo se andará todo se andará y poco más a ver Alain ¿quieres comentar algo más de domótica? ¿en qué punto estás? a la espera de nuevos productos me imagino de domótica mira sí que andaba un poco de intentar mirarlo de los relés para así que automatizar algunos puntos de la casa para esas lámparas que ya están puestas para esos interruptores y luego también quizás con sensores porque igual luego tengo subida de escaleras pues está bien el típico sensor y te detecta pues ya que te ilumine etcétera pero vamos estoy un poco parado que ahora estoy con otras con otras movidas pero sobre todo eso porque ya tengo creo que he conseguido bastante domótica también no sé también satura el tema cuanta aparatito cuanta conexión cuanta luz lo consumo ya también es como y has pensado saludos a Yoyo que tal crack tío un saludo ahí a su canal de Salmorejo Geek un abrazo tío el ¿has pensado en poner un iPad como central domótica como lo tengo yo y Gael? perdón el burro por delante como lo tiene Gael y yo tú dices el iPad bueno pero con idea de home assistant ¿dices? también porque claro yo lo que te he pensado era si que era una tablet igual en un punto de la casa en un punto estratégico como lo tenemos Gael y yo y utilizarlo por ejemplo hay lugares donde no tienes sensores o interruptores pero tienes un acceso como una tablet en este caso yo tengo el iPad de primera generación el iPad Air y lo tengo como un centro de domótica y ahí tengo todo simplemente con un toque apagado o encender eso sí es que no tengo nada de eso es decir no tengo ya tal vez que me sobren porque todo como tengo nuevo el iPad Pro tal 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 no tengo la que me sobren tiene que comprarme uno específico para eso es decir algo barato los vendes no sé comprar un iPad o comprar un iPad de educación que vale 300 y poco creo ¿no? sí o al menos así que lo digo como si que es idea de ponerlo ahí como control lo puedes comprar de segunda mano de segunda mano igual lo puedes comprar mucho más barato todavía tengo que mirar sí mi idea luego como tenemos lo de Home Assistant y realmente Home Assistant sí que también centralizas todo vale está HomeKit ¿no? pero es que en Home Assistant sí que también tengo todo centralizado y claro los bueno Dashboard bueno el resumen ¿no? donde puedes ponerlo todo puedes hacer cosas muy guapas también con Home Assistant yo solamente yo solamente te doy una idea por eso te digo sí 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 un punto estratégico en tu casa nosotros lo tenemos en la cocina porque justo es en el centro sí aparte la casa y ahí pues podemos controlar todo sí yo también te había pensado pero tío que son cosas ¿no? pues a ver si compro luego también la tablet a ver si me curro más de Home Assistant porque como he dicho que a ver es fácil hacer cosas igual cuando digas que haces el vídeo y tal se puede transmitir a la gente que si tampoco mucho conocimiento se puede hacer grandes cosas ¿no? pero si luego quieres sacarle más hay que dedicarle tiempo y es lo que no tengo ¿no? claro pero digo que sí que tengo pensado como dices porque la verdad que eso se ve mucho en los que son muy fanáticos de domótica suelen tener algo de eso y es mucho tener una pantalla táctil cambias por un punto a la casa tienes a Gael y me tienes a mí eso fue lo primero que hicimos sí 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 lo primero no pero sí lo segundo porque esto se ha conseguido lo que tenemos en casa con los años o sea esto no ha sido de la noche a la mañana lo de Gael y yo en tener enchufes en tener tiras en tener bombillas en tener todo domotizado ha costado años y dinero y ya a mitad yo creo que a mitad más o menos de todo esto Gael fue cuando pusimos casi 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 el mismo tiempo sí creo que lo habías puesto tú en la cocina y después yo aproveché que mi hijo tenía un iPad Mini 4 y lo aproveché para eso y le compré una educación nueva sí y lo tenemos siempre enchufado siempre encendido eso es con el brillo a la mitad más o menos que se ve decente se ve bien y siempre está al 100% yo lo tengo ahí en la cocina en un enchufe que va por detrás ahí escondido no se ve incluso yo le tengo puesto una en FaceTime una dirección correo aparte entonces yo llamo al iPad de casa y te contestan una videollamada con mis hijos por FaceTime si ellos no tienen sus iPads a la mano que en una semana no los usan al fin de semana pues los llamo allí y pueden contestar o X a modo de intercomunicador digamos exactamente a modo de intercomunicador puedes utilizarlo de estas dos vías como HomeKit y como intercomunicador exactamente oye que estoy fuera que no me abrís y ahí sabes es una forma yo la idea la dejo Enrique tú mírate en YouTube hay mucha gente que los tiene y yo sabes con qué lo hice lo hice claro date cuenta que en la cocina aquí en España la mayoría de las cocinas tienen azulejos entonces claro como pegas ahí el iPad yo compré unos imanes en AliExpress potentes compré varios creo que compré 6 de diferentes tamaños que vienen en un pack y ellos te dicen pues esto es para un iPhone esto es para un iPad de X pulgadas cuando ya sabes que tenemos diferentes tamaños el iPhone normal el iPhone Pro Max el iPad Air el de 11 el de 13 entonces te viene un pack de diferentes tamaños si yo compré uno creo que me costó 7 euros 8 euros por ahí andaría y los tengo ahí es un imán que se pega al iPad por imán tiene dos uno lo pegas en el iPad y el otro lo pegas en la pared en este caso el azulejo tiene un pegamento que lo tienes que hacer con calor primero lo con el secador de pelo lo calientas un poquito nada 20 segundos y automáticamente lo pegas en el lugar que tú quieres lo aprietas bien te indica que lo tienes que apretar bien y luego en el iPad pegas yo lo pongo yo lo pongo en el logo de la manzana ahí he pegado el cacharrito de metal que hace de imán y lo colocas y se queda ahí que no lo mueve es tan fácil está bien pegado y lo tengo ahí en horizontal y lo utilizo como domótica central de casa muy chulo eso sí y yo cuando lo mostré yo tengo ahí porque también Dagar también tiene algo montado ya me dijo claro ya sabes todo me transmite todo es lo que me pone los dientes largos y claro dices joder pues no me está chulo efectivamente pues eso debería ser lo que está haciendo Irra ahora mismo eso lo debería ser Alain y Enrique ya que tiene realmente le sacas le sacas partido se utiliza sí cuando lo tienes sí lo utilizas yo por ejemplo te cuenta que los sensores perdón los de Philips lo malo que tienen los sensores que lo hemos dicho es que sí Rafa siempre está cargado lleva ahí años lleva dos años y sigue cargado el iPad y sigue 100% si los enchufas se estropea está ahí está ahí está actualizado el último parche de seguridad el joder ya me perdí ¿en qué estaba? en el que si si utilizabas en el iPad sí sí le das su uso al iPad sí le das su uso al iPad como el centro ah no 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 ah sí el tema de Philips sí de Philips es verdad gracias el tema de Philips el tema de los sensores la gente que tiene sensores de Philips se está quejando me quejo yo que mínimo te deja un minuto no te deja segundos o sea no deja que si tú vas al baño por ejemplo te vas y en vez de apagarse en 5 segundos después de que no detecte un movimiento por ejemplo mínimo te da un minuto entonces es un minuto dando la luz que tienes la luz allí ese es el problema de Philips yo creo que deberían de modificar a nivel de software ese método que en vez de que te deje un minuto que te deje menos igual 20 segundos no hace falta que se quede un minuto la luz ¿qué pasa? que claro cuando la cría va al baño o la otra cría va al baño o van a la terraza o van a cualquier lugar donde hay ascensores se queda encendido somos cuatro en casa entonces vamos cada uno por su lado muchas veces entran, salen, entran, salen y hay muchas luces encendidas igual en 5 minutos hay mucha luz encendida entonces yo cojo y tengo el iPad ahí estoy en la cocina paso pum 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 lo apago y ya está no tengo que andar edición de lea tal apaga tal apaga tal apaga tal no, no simplemente lo doy papapapapa y lo apago todo ¿sabes lo que te digo? o también lo puedes hacer por un atajo que te apague todas las luces pero estaríamos todos a oscuras básicamente entonces apago lo que no quiero que esté encendido yo sí aquí en casa lo utilizamos mucho yo es que veo más la evolución a que sea todo por la voz a tener que ir a un sitio físico cuando quiero apagar las luces pues le digo tal Google apagar luces y se apaga todo no tengo que ir a ningún sitio ya pero si estás en la cocina cocinando y están las luces de los baños encendidas y tu habitación ¿qué vas a hacer? claro si quieres discriminar oye apaga la habitación oye apaga oye no vas y ya está lo tienes al lado yo creo que lo usas más teniéndolo en un punto donde lo utilices también para otras cosas por ejemplo en la cocina lo puedes utilizar tipo receta en YouTube y vas cocinando y vas viendo si hombre le puedes hacer como algo supletorio aparte de ser una central de botones domóticos o sea un dashboard eso es al final si lo utilizas para algo más también igual hay aplicaciones que es un reloj lo puedes poner cuando esté apagado como una pantalla como un reloj es lo mismo que tienes en el o lo que tenéis en los que tenéis los Alexa con el que tiene pantalla o el Google que también tiene pantalla es algo parecido eso es pudiese hacer algo parecido es lo que te decía que en los Google que tengo con pantalla que sí que ahí tú puedes configurar botones y atajas todo lo que tú quieras pero no lo uso aquí por ejemplo dice siempre por voz dice Willisoff dice si lo pones que se apague el baño a los 5 segundos te podrías quedar a oscuras a mitad del cagay hombre estás en el baño se supone que el sensor lo tienes en un sitio específico donde te pille todo o sea haces así y ya entiende que hay una presencia pero joder es que un minuto me parece mucho no te digo 5 segundos pero joder un minuto que la luz esté encendida me parece mucho debería al menos que te dé la opción de poder modificar esos Philips pero bueno ojalá que en una actualización futura lo hagan es verdad que están mejorando y es verdad que la última la liaron en la última actualización cambiaron absolutamente todo era una aplicación nueva y a mí me liaron un huevo la verdad ahora ya he tenido que reaprender otra vez a utilizar la aplicación de Philips porque la han reescrito macho de cero es como tener iOS 3 y saltar a iOS 12 por lo mismo o sea la cambiaron todo tío o sea completamente diferente y tuve que volver a aprender la aplicación o sea que si al final esto seguimos aprendiendo todos los días macho bueno pues ya está Enrique ¿quieres aportar algo más automática que te empiezas a comprar para ya ir marchándonos? bueno pues el el Apple TV con los dos HomePods esa va a ser mi domotilidad para y una nueva televisión ¿no? ¿y la tele? ¿también? la tele si no tiene el HDMI pues va a caer pues ahora que cambia la tele te vas a lincar el episodio ¿eh? para el mundial ya lo temía por eso el karma me estaba diciendo que no me conectara porque me iba a salir el podcast por un pico pero lo bien que te lo vas a pasar ya te digo yo y probaré y ahí probaré en el HomeKit que sí que es cierto que no no he interactuado con él nunca y a ver qué tal el Apple TV y el HomePod colarán pero la tele a ver cómo se lo explica eso a la mujer bueno está a tu riesgo puede sufrir un pequeño percance y como ya el modelo está descatalogado pues ya el nuevo seguro que tiene el Arkes le puedes meter la de que el mundial y eso pero como el mundial es el año que viene todavía pues nada chicos espero que la gente pues eso se la haya pasado bien haya aprendido con nosotros y al final hemos querido comentar nuestra experiencia con esta nueva función del HomePod el problema que he tenido yo en un par de ellos en el otro es genial en los blancos no a ver si lo soluciono ya o si lo soluciono o no pues ya os iré informando en un próximo episodio seguramente pero al menos dar nuestra experiencia tanto lo bueno como lo malo ya hemos dicho todo lo que nos mola lo que podemos llegar a hacer con el dato que nos dio Álvaro y también la parte pro y la parte contra de todo esto una cosita más acuérdense que hay aplicación de Twitch tanto yo calculo que para la Playstation 5 debe haber una aplicación de Twitch como lo hay en Xbox y también en el Smart TV suele tener una aplicación de Twitch así que capaz que el retardo lo tienen con el Apple TV y no con las otras aplicaciones de los otros dispositivos ya pero yo no utilizo ya sabes que yo no utilizo el software de la Smart TV de ninguna entonces para la gente como yo que no utilice probarlo si eso sí lo más seguro es que sea la aplicación sí pero bueno lo probaré con la LG que es más moderna y a ver si tiene que me imagino que sí que tendrá porque ahí en la tienda hay mogollón de aplicaciones que he visto Netflix está hasta mogollón entonces si es muy la de PC5 dice Miguel Aviles pues sí lo probaré lo probaré a ver si seguramente que la aplicación lo demás va bien así que bueno pues nada agradecer a Álvaro por toda la ayuda que me ha estado dando estos días y a ver si mañana viene David a mi casa a ver si puede por la tarde y a ver si puede ser la Wi-Fi si puede ser iClub yo creo que me arrimo más o me junto más con Gael que puede ser iClub y hasta la propia HomeKit junto con el iClub que me suena más a eso que la propia Wi-Fi pero bueno todo puede ser y pues ya veremos ya veremos así que nada agradecer desde aquí otra vez a Álvaro y a toda la gente pues eso que me está hecho en una mano con este problema a ver si lo puedo llegar a solucionar y ya puedo tener los HomePod de estos blancos funcionando con normalidad en estéreo como sonido predeterminado de la televisión y hemos hablado también un poquito de HomeKit y el tema de la domótica como estamos a día de hoy y nada lo de Nuki también a ver si me lo puedo hacer con uno y probarlo ya os comentaré si me lo puedo hacer con uno que ahora mismo tengo la versión anterior así que ya os iré contando el tema más de la domótica en casa y poco más ha estado entretenido me ha gustado mucho tenía muchas ganas de hablar sobre los problemas que tenía y también la parte buena por supuesto así que ya vámonos retirando chicos no sé cuándo habrá otro episodio de domótica y de estas cosas de HomeKit a mí me mola mucho porque es un apartado que me mola así que ya iremos comentando iremos avisando a ver si antes de finalizar el año o el próximo año pues hay un nuevo episodio igual hay uno cuando ya tenga sus dispositivos Alain y Enrique con su nueva Apple TV y los HomePod Mini estos así que pobre Enrique como pille el HomePod Classic va a flipar y me llevo los dos me llevo los dos es que justo hoy he estado viendo barras de sonido y tal porque quiero comprar una y digo eso es que me va a valer lo mismo que dos HomePods y el Apple TV porque una barra de sonido medio decente son mil euros y mira me habéis dado la idea digo pues se acabó la barra y pongo dos HomePods Classics vas a flipar te aviso yo apuesto mi brazo Enrique te la apuesto que vas a flipar además que Javi Vela seguro que tiene un oído fino y él dice que suena bien porque también a nivel profesional que es barato para lo que ofrece a mi me parecen baratos los HomePod con mil euros te compras un cinto amplificador con entradas para 8k y te compras dos columnas brutas que van a sonar mejor que todo lo que estás diciendo pero a precio de Argentina aquí te vale eso tres mil cabronazo aquí eso lo que estás comentando tú te sale un pick-off te sale vamos seis HomePod te sale pero no tienes Siri y no tienes Siri y no tienes Siri claro lo que comenta Lávaro claro eso ya son para frikis del sonido claro eso vale un mineral Álvaro pues nada vamos acabando chicos no es así pero bueno después hablamos creo que ha sonado amenaza pues nada Alain venga vámonos despidiendo ah pues espero que ya pues hablando un poco sobre todo por el tema de estéreo pues espero que la gente que tiene dudas que decías que te preguntaba muchos y tal pues bueno a ver si un poco yéndonos un poco la experiencia pues les ayuda con la domótica también se animan como todos siempre aquí me imagino que estará el chaldo para comprarse ya mil HomePods todo el mundo se acaba el stock ya de classics ya y nada pues hasta otro episodio vamos yo aquí encantado y cuando gustes pues entonces que ha estado bien eso de preguntarme y tenerlo confirmártelo yo y comprártelo tú hombre aquí ha sido un tomadaca o sea es que no me ha dejado decir que claro realmente todo esto empezó por David es que siempre es el origen del mal que al final nos provoca gastar porque yo dije oye esto se puede hacer pregúntale a Irra y empezamos con todo este tema y a mí sí 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 a mí ya me ha lanzado y ya te digo yo dame dos meses y ya me quito los Alexa seguro dos meses como muchos así ya sí o sea que igual empiezas el año con Siri solamente sí 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 de colores de colores sí se dedica a Irra dije ha sido esto tira igual espero a finales de mes sí 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 pero cuando le enseñé luego ya fue me llamar a 89 al día siguiente a comprar sí pero cuando le dije le di el ok y le enseñé el vídeo le dije mira funciona y con los mini si a las horas me viene con me enseñó una bolsa con los mini yo la madre que te parió no me ha aguantado no me ha aguantado no se ha aguantado a final de mes la madre que lo parió pues nada me alegro que te funcione y que estés contento o sea que al final esa es la finalidad de no de tu compra que te sientas a gusto y que lo disfrutes y la verdad que serán muy bien los mini la verdad que me ha sorprendido el vídeo que me has mandado sí te digo yo estoy contento y lo que busco no me he igual tirado a los clássicos y tal porque sabes que tengo ideas de otras cosas y tal pero que me van a servir y yo te digo me han lanzado también más a decidir sobre todo quitarme los Alexa porque también se utilizo para el tema de sonido y estos mini tienen mucho mejor sonido cuando me pongan música y ya te digo que ahora estoy más contento un poco con el sistema de a ver ya metíme más con HomeKit ver la aplicación ver por lo menos lo que tiene Apple pues me ha gustado más a pesar de que igual Amazon Alexa tiene más desarrollo y bueno algunas cosas o HomeKit que no conocemos pero yo prefiero prefiero aparte que tú tienes un ecosistema ya montado también y eso ayuda también y también te digo que prefiero que supuestamente más con Apple me da más el tema de la privacidad que igual a pesar de todo que esté escuchando joder en principio no se sabe no sabemos que Apple trafique con los datos no saca al final dinero con ello pero las demás pues ya sabemos un poco cómo funcionan entonces también un poquito por eso normal por ejemplo y ahora cuando se despierte mañana Enrique va a haber publicidad en todos lados de mini va a hacer una súper oferta en Google exactamente dos por uno en Google eso es hace la contra dice ¿cómo? ¿que quiere comprar Apple? no, no, no que compre más eso es la IA la IA la IA de Google fue una amenaza de todo esta noche igual mañana te funcionan se ponen huelga pues nada Alain te espero en un próximo episodio sobre el tema que surge perdón que surja así que nada espero que te hayas divertido en este episodio muchas gracias para lo que necesites y está lo mismo tío Lucas venga ya vamos acabando tío mientras desmutea dice aquí Willif ya se viene un par de minis para la televisión en mi cuarto joder así que salimos salimos un pico a line cuando hacemos este tipo de episodios la gente le sale caro yo también siempre me acuerdo mucho los especiales de Xiaomi eso marcó ya época no estaba pero lo que hiciste si que locura fue que no me dejaba el puto zoom quitarme el mute venga Lucas despídete o lo que va diciendo que ha estado un episodio bastante entretenido e interesante productivo y claro si tuviera pasta para gastar pues se gastaría pero no hay en mi caso por lo menos no hay así que yo me tendré que aguantar un poquito más pero bueno siempre las pedas siempre vale la pena pues nada y nada ya sabéis que en twitter como arroba dracoteco85 y ahí mismo podéis saber los podcast que participo perfecto Lucas espero que te haya gustado el episodio y cuando te compres un Apple TV nuevo pues ya puedes hacer estas cositas bueno el tema es que como tengo el aparato este de Orange ya me da el 4K entonces yo no lo utilizo el 4K es más los niños y tampoco es que le presten mucha atención no pero el 4K aquí no tiene nada que ver te hablo de poder utilizar los HomePod el HomePod que tengas como salida estéreo de predeterminado ah lo hago yo lo hago igualmente pero que no de maneras definidas claro claro eso el tema es eso así que nada Lucas hasta un próximo episodio tío chao Gael lo mismo tío bueno pues un episodio interesante y hemos añadido sobre todo una cosa más que es el tema de con los cables RCA se puede también sacar un sonido analógico por el HomePod y probarlo a ver que tal que tal va y bueno si alguien está un poco indeciso con el tema de HomePod o si los iba a utilizar solo para Apple Music o para más cosas que sepan que también se pueden utilizar para más cosas y que bueno les den una oportunidad que los prueben que a lo mejor les gusta y bueno me podéis seguir por MrAppleCollector en Instagram y por ahí estamos perfecto Gael pues muchas gracias también por todas tus aportaciones con HomeKit HomePods y nada a ver si ya nos mandas un vídeo con tu cable nuevo y ya todo funcionando tío a ver a ver ojalá pues nada hasta un próximo episodio MrAppleCollector nos vemos Enrique el señor que ha llegado tarde hoy a ver con que te quedas bueno tú estás jodido hoy ha salido caro ha salido caro pues mira la verdad que llevo mucho tiempo dándole vueltas siempre me ha atraído mucho el HomePod siempre cuando he ido a un Apple Store lo estáis mirando y tal pero nunca nunca he tenido la cosa determinante de decir hostia pues sí que puede integrarme ahora tienes más motivos pero ahora con esto que me habéis sacado la luz de poder conectarlo con el Apple TV y ponerlo en estéreo y poder reproducir cualquier cosa de la tele era lo que me faltaba así que ¿tú tienes consola? sí la Play 4 y esperando la Play 5 desde hace un año pero no hay manera vale no no si te compras yo que sé mañana o pasado los HomePod y el Apple TV y esto pues también es compatible con la PS4 que está aprobado también sí 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 bueno que ahora ya estoy jugando lo que decía el compañero que también tengo sobre todo estoy jugando más a la Nintendo Switch que a la Play pues también pero han sido determinantes al poder usarlo como sonido de televisión como barra de sonido eso es genial así que van a caer luego van a las fotos ahí al grupo que tenemos los compraré negros para que no me pase luego a ti por si acaso cómpralos por si acaso es el color y son menos sucios también sí no que me van a me van a pegar mejor exactamente bueno Enrique ¿dónde te pueden seguir escuchar o lo que sea? aquí en Apeliano si venía a casa pues un cafelito y me escucháis también perfecto bueno Enrique espero que no gastes tanto y nada en serio te lo vas a pasar si lo llegas a comprar vas a decir hostia he tardado tres años en comprarlo sí pero claro como antes no tenías no tenías esta opción pues no le encontraba al sentido al sentido sí a tenerlo en casa bueno pues nada ahora tienes más sentido para pillarlo pues nada Enrique espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos pues seguramente la otra semana perfecto hay que ir preparando cosas ese episodio no sé lo que va a durar ¿sabes el tema? no no tienes que estar solamente te digo que tienes que estar es casi una obligación que tengas que estar echaré una siesta entonces sí ese jueves tiene que ser una siesta cuatro horas por lo menos así que con pijama exactamente y mucho café porque ese episodio sí tienes que estar por el tema que vamos a tocar así que y retro también seguramente ya vas hilando ¿no? los hilos los vas ya vas encajando lo que estoy diciendo viedo da vale pues eso nos vemos el siguiente jueves no sé si el lunes o el martes haremos episodio ya iremos viendo así que pero el jueves que viene fijo ¿vale? que hay que preparar un episodio chulo que más o menos por los tiempos ya toca y nada espero que les haya divertido este episodio y dudas que habéis tenido pues os hayáis resuelto con este episodio ¿vale? así que nada chicos también agradecer a Álvaro a José Casais a Pandas y a la gente que está ahí en el chat de Twitch a la gente de podcast por supuesto gracias chico por dejarme aportar algo no hombre para eso abrimos ahí el grupo de Telegram y podéis ahí dar vuestras aportaciones preguntas o respuestas también o sea que siempre es bienvenido que los oyentes también nos nos corrijáis también nosotros no podemos saber de todo faltaría más así que nada Álvaro muchas gracias de verdad y por estar ahí por aportar mucho y y nada nosotros nos vemos en un próximo episodio ¿vale? dice el día 9 es feriado en Madrid Capital 9 el martes que viene ¿no? sí no sabía así que nada nos vemos en un siguiente episodio que ya es tarde por aquí y nada saludar a la gente de podcast otra cosa a partir de ahora yo voy avisando a partir de ahora los extras escuchar esto luego haremos crearemos un un audio avisando pero yo voy avisando ya los extras que hagamos en Apeleanos a partir de ya se van a subir solo y exclusivamente en Telegram en el grupo que tenemos ¿vale? si la gente quiere escuchar los extras yo ya a partir de ahora no lo voy a subir en los episodios de podcast se va a subir como siempre el episodio tanto del inicio y final pero los extras solamente los voy a compartir en el grupo de Telegram así si queréis escuchar los extras que pueden durar media hora 45 3 horas lo que sea lo que dure solamente lo vais a escuchar en Telegram y si puedo pasarlo por WhatsApp a la gente de accesibilidad por el tamaño si lo puedo pasar los pasaré por ahí para que no para que no lo perdáis ¿vale? porque Telegram no es tan accesible como WhatsApp pero sí o sí en Telegram en el grupo privado que tenemos que el enlace lo tenéis como vuelvo a decir en la descripción del episodio y vuelvo a decir no seáis vagos y leer las notas del episodio ahí tenéis el enlace privado del grupo así que yo te recomendaría si es posible que hagas un canal como hiciste de Apple Music que pones los episodios de Apple Music que ponga los episodios de extra así están ordenados y se puede acceder más fácil sí eso también nosotros tenemos un canal donde ponemos ahí todos los episodios que vamos haciendo pero solamente es un canal donde se van publicando pero lo que nosotros queremos es que la gente que nos escucha braramente la gente que le gusta nuestro podcast del grupo que solamente sea exclusivo es extra para ellos ¿vale? que sean exclusivos para ellos al menos para que sepan que hay algo extra algo exclusivo que solamente lo pueden escuchar la gente que está en ese grupo que siempre está activo más que todo para animar a la gente que nos escucha que se pasen también al grupo de Telegram intentar incentivar que haya más feedback eso es una forma también de incentivar a la gente que se una a nuestro grupo que también seguramente lo ponga en el canal que tenemos donde pongo ahí el audio en crudo en bruto con todo el formato que se graba original que igual por ejemplo vosotros recibís el episodio igual pesa pues yo que sé 120-200 megas en realidad a mí lo que yo si lo grabo en 320 igual un episodio de 3 horas me pesa 700-800 megas claro para descargar eso en Latinoamérica me parten las piernas y me ven porque pesa mucho pesa mucho y descargar eso cuesta así que yo pues eso en el canal dejaré seguramente los episodios en formato crudo formato original donde se graba y pesa más obviamente pues lo dejaré en el canal de Telegram pero también lo dejaré en el grupo para incentivar y que la gente se vaya uniendo a nuestro grupo también de Telegram vale así que los extras de momento van a ir solamente exclusivamente al grupo de Telegram así que si no escucháis extras es porque seguramente estén en el grupo principal y creo que lo he dejado claro luego ya juntaré con los compañeros y haremos un pequeño audio pues explicando que se vayan al grupo de Telegram a escuchar los extras eso solamente va a estar ahí el podcast va a seguir subiéndose como siempre pero lo que dure si dura dos horas pues dos horas si en realidad dura tres horas por los extras pues esa hora lo vas a tener solamente en Telegram y eso es todo eso es lo que quería comentar ok los extras para los bits si bueno para la gente que está en Telegram que esto no no da ni un puto duro por estar ahí también te digo están ahí porque quieren así que nada pues un abrazo a todos pasarlo bien buen fin de semana y disfrutar de vuestro día así tener mucho cuidado vale y a la gente que trabaja pues con coches transporte pues ya sabéis mucho cuidado y espero que estos episodios les hagáis compañía a la gente que está ahí con el teclado como Enrique como ahí Alain y la gente que conduce pues al final lo que hacemos es darles compañías con nuestras conversaciones aquí Tej nuestras conversaciones frikis así que nada hasta un siguiente episodio y buen fin de semana chao chicos un abrazo a todos chao 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 por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados los que ven las cosas de una manera distinta a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo puedes citarlos discrepar de ellos ensalzarlos o vilipendiarlos pero lo que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas empujan hacia delante a la raza humana y aunque algunos puedan considerarlos locos nosotros vemos en ellos a genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran los que no les gustan 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 los que no les gustan